y y si se fue con otro no me hago historia, todo se borra a la barbería caigo, cortame la porra y dale un par de porros tomando una coca 100% wow, no lo puedo creer che, metámoslos, a ver si nos llevan a ver si nos apagó no, pero mirá la velocidad bienvenidos a Mañanísima con ustedes, nuestra conductora la Leona, Carmen Barbieri bravo Carmen hoy es lunes, hoy es martes hoy es martes hoy es martes, yo no sé en día que vivo, estoy de un lado yo soy como el OVNI va, viene ¿qué onda que hacen así? yo no lo puedo creer pero viste que no es como un avión porque vos andas a decir cuando ves un OVNI que yo vi no es que va así como un avión claro hacen tac, 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 tac y en un momento hacen y se desaparecen ahora vamos a hablar porque vos viste un OVNI hace poco si, ahora el fin de semana eso lo estamos viendo tengo videos, vos viste esas luces lo que son y me está contando ¿te asustaste? sí ¿quién te está contando qué? no, me dijo Cheroga Baltazar que él vio un plato volador también ahora que nos cuente porque no soy yo sola un montón vos también viste plato volador el gato volador a ver, mira me estamos viendo es raro no es un avión no, claro no es un avión miren la forma aparte miren la forma es como alargada sí, pero también vuelan no vuelan así si es un plato no vuela así todo el tiempo habla como si supiera pero se van dando vueltas mira, ahí está de vuelta ¿sabés a qué le tenías que preguntar? a Patricia Sosa mira, acá se ve mejor que en el celular te digo en esta pantalla qué bárbaro, ¿eh? qué cosa extraña sí, a mí me da miedo vamos a hablar con un especialista ahora a ver qué nos dice ¿será que se acercan como en lugares así de naturaleza y ese tipo? ¿dónde quitan energía? ah, el especialista le voy a preguntar ¿vos dónde estabas? ¿dónde estás vos? yo estaba en Salta en un lugar en el medio de la nada como mucha naturaleza montañas ¿pero habías tomado algo o estabas bien? porque nos empezó a mandar al grupo de Mañanísima ese mismo fin de semana a la noche que nos grababa y nos mandaba ¿qué te pasa? porque estaba acostada mirando para arriba y estaba lleno de estrellas y en un momento veo esos cosos que se movían por ahí dije, esto es raro qué bárbaro qué linda ¿no sería un pájaro? ¿y estabas con tu novio? no, no no puede tener tanta luz un pájaro un pájaro lleno de luz bueno, estoy con otra vez Kate Queen ¿les gusta? me encantan los bordados que tienen y me atrevo a ponerme lindas las botas y me atrevo a ponerme blanco y al atrás mi hermosa Mafalda bueno ¿cómo van? ¿cómo le fue el fin de semana? ¿el largo todo? bien ¿descansaron? qué suerte sí se trabajó también dice ay, él trabajó como los días claro hasta los domingos yo trabajé viernes y trabajé domingo ay, el sábado no ay, cuánto trabajaste yo trabajé jueves, viernes, sábado, domingo y el día de la madre ¿con quién la pasaste? con el elenco con el elenco y no, el Federico no estábamos en otro estado qué sé yo bueno, y Fede se va el miércoles te llamó Fede para decirte feliz día el primero que me llamó fue Jorge Lafauzi que le mando millones ¿qué es la vida? está bárbaro mi amor siempre me llama me llamó 12 y 1 minuto feliz día de la madre ¿no es bárbaro? qué bueno y mi hijo no llamó a las 9 de la mañana al otro día claro, sí yo también no es un cumpleaños para llamar a las 12 es muy importante yo llamé a la madre, nene pero al otro día yo llamé también a las 9 yo llamé a las 9 ¿por qué? porque estaba de viaje me levanté muy temprano no es navidad que a las 12 que dice feliz navidad es el día de la madre que dice al otro día bueno, está bien, está bien Choroga ¿cómo anda? muy bien qué lindas cosas trajiste hoy está viendo el señor director las cosas ricas y qué bien las hace la nena tu nombre que nunca ¿cómo? Santina qué lindo nombre Santina me encanta Valentina entendí Santina hermoso nombre Santina hay Santino ¿Santina? no lo escuché muy bien Santina qué bien armó todo esto Santina ¿esas flores son comestibles? no, no, no a ver ¿qué vamos a hacer hoy? hoy vamos a hacer masas secas masas secas de manga qué rico las masas secas también traen chocolate con almendra con nueces la masa es importante claro bueno, ahora en un ratito estoy contigo muchas gracias qué lindo ¿cómo le va el locutor? muy bien Carmen ¿se cortó todo el pelo? se hace rulos ¿qué se pone ruleros? muchas gracias me gusta más así y cómo se hacen los rulos me ponen unos tubitos de goma ay, va y se ponen los tubos los, 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 Bigurías ¿cómo se decía? la toca, la toca no, la toca es para tener el plástico ah permanente ah, chicos ¿cómo se decía antes? permanente Bigurías, Bigurías esos que se dan vueltas tiene un nombre a ver si alguien se pone para lo mejor ¿vos te haces eso? Bigurías, Bigurías ¿en serio? Bigurías vas y te quedás y te haces los rulos toda la tarde ahí adentro bueno, está bien Yo no voy, yo no voy, no voy nunca. Y si no, no tenés tiempo de nada. Y él va y se hace los bibudíes. Viste trabajando todos los fines de semana, de un lado para el otro. Y tenemos buenos aires. ¿Qué pasó? Que otra vez hace frío. ¿Viste? Me morí de frío anoche. Siete grados hacía cuando me levanté o seis. ¿A qué hora te levantaste? Ahora once, ocho. Y hoy me levanté más tarde, a las seis y media. Qué pesada igual. Sí, bueno, pero dormí cuatro horas nada más. Te podés levantar un poquito más tarde. ¿Saben quién es Nino y Marcial? ¿Quién fue? Sí. Ah, bueno. Porque estuve en el Nino y Marcial en Tigre. Querida, ¿qué más querés? Anoche. Muy bien, ¿qué más querés? Encima la peleaba. Bueno, a ver, vamos a tener una máxima de 18 grados. Está bien, 18 grados, pero no está el calor que tiene que venir. Cuando venga el calor, agarrate, mi amor. Bueno, lindo. No sé qué zona es esta. No me ubico. ¿Esto no es acá la autopista, acá cerca del canal? ¿Qué? ¿Qué está? El río. ¿Qué veo allá? La Ilia, dice acá, Lucas. ¿Y dónde es? La Ilia. La Ilia, autopista Ilia. Y allá atrás de todo. ¿No? Es el río. Si se ve el río. Bueno, ¿en cuál? Eso no es allá, aquello no es... En la 25 de mayo. Dicen que nos callemos y no sabemos que no digamos nada. Bueno, tenemos un programa, vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar... Separación, ¿por qué se separa la gente tanto? ¿Cuánta separación, viste? Todos al mismo tiempo, algo pasó. El ovni que vino. El ovni de Estef. Es que dicen con torroniarias del eclipse, viste que el eclipse es todo como soltar. Tengo data, tengo data de la separación de Alberto Fernández y Fabiola, te voy a contar algo. Estamos hablando del presidente. Sí, el presidente. No pregunta qué voy a hacer yo. Él tuvo un nene hermoso, me contaron. Sí. Con ojos azules, no sé. ¿Por qué no lo mostró nunca? Y debe ser... ¿Nunca había una foto? Sí, la mostró cuando recién nació. Después nunca más. Y no deben querer, está bien. Y si no se muestra ni el que quería mostrar al hijo. Es verdad, ahí le apareció. No, pero aparte para yo ahí lo banco porque capaz que el nene no quiere ser famoso, cara visible y lo estás obligando. Pero el nene es un bebé todavía. Bueno, ya sé, pero por ahí es como que ya le adjudicás una visibilidad que capaz que él no quiere. Es el presidente, la primera dama. Una foto con los tres me encantaría. Lo hacen, la realeza lo hacen, no lo van a hacer. Bueno, tenés razón, ni aparece el presidente. Mirá para que yo defienda en algo a este presidente. Ay, pero por favor, este presidente. Bueno, me voy a mesa de noticias ya mismo. Mesa de noticias. Y también tenemos que un teléfono para que llamen y muestren su foto, todo. Mesa, mesa, mesa de noticias. Ay, qué magita la música. Ahí está. ¿Qué número de teléfono tenemos? 11-28-63-99-46. Muy bien. Para quemarles la foto. Y la foto. ¿Qué gana? Se gana un día en el spa, arroba velader.ar. Me muero como si se hizo los rulos. Me gusta. Pero le quedan muy bien. Le queda bien, ¿eh? Y lo bien que le queda. Muchas gracias. Está de moda. Lo poncharon. No es que la gente no lo quiere, no lo puede ver. No es que no lo quiere ver. Mostrar, ahí está, mirá. Mostrar, bajá la cabeza. Mostrar, mostrar el costadito. Se hizo el rulo. Le gusta. Le vamos a decir el rulo. El rulo. Lo bien que le queda. Bueno, a ver, hablemos de todo. Porque, primero, ¿se separó de verdad? ¿Está separado el presidente? Lo contó la nata el fin de semana. Lo contó la nata. Dijo que ellos lo iban a negar. De hecho, fue así porque Alberto Fernández contestó. Fue en el programa de Georgina Barbarosa. Hablaron con él. Dijo que no. Tal vez es una crisis. A mí la información que tengo es que desde hace rato estarían separados. Que ella no está viviendo en la misma casa de Olivos. Como que hay otra casa dentro de ese predio. Ah, no vive en esa casa. Se vive en una casa cercana dentro de... Está dentro de ese predio en otra casita. Que ella está ahí con el niñito. Y que él está en la otra. Y que el motivo sería... Tal vez es una crisis y vuelven. Puede ser. Es normal. Una relación de tantos años. Que ella se sentiría un poco sola. Él está muy ocupado con sus actividades, su trabajo, sus viajes. ¿Qué está haciendo? No, me gustaría saber qué está haciendo. Te está mintiendo, Fabiola. ¿Qué está haciendo por el país, por ejemplo? Bueno, te cuento lo que a mí me dicen desde adentro. Que ella se siente un poco sola y triste. Y que por eso es la crisis o la separación. No sé si es definitivo. Y hubo otras cuantas separaciones. Acá no tenemos, mirá. Fotos, pocas fotos. Él subió hace dos días el... O sea, el domingo subió. Le puso feliz día, Fabiola. Te amo. Trajiste al mundo a Francisco. Que cada día nos lleva... Nos llena la vida. Y ahí sí subió una foto del niño. Pero ella ni le... Ah, ¿sí? Ah, mirá, ahí hay una. Ay, qué linda. Fíjate, el Instagram de Alberto. Sí, y ella ni le contestó el posteo. No le puso nada. Pero el día de la madre era. No, pero ella no le puso gracias. Ah, no le puso gracias. No, nada. No contestó. Bueno, y hubo varias separaciones. ¿Qué pasa? ¿Me acerto que tengo calor? Después me pongo. La otra fue la de Majo y Locho. Sí, que finalmente acá, viste, que decíamos, olfateábamos esa separación. ¿Por qué? Yo lo veía tan bien. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque si estábamos los dos juntos un día. Ah, pero olfateábamos por las redes, ¿no? Porque no... No, te acordás que todo comenzó cuando Locho vino a la jaula de la moda. Sí, que no quiso hablar. Que le preguntaban por Majo y dijo, no quiero hablar, no quiero hablar de Majo. Ahí ya estaban recontra mil separados. Le escribimos ese día a Majo, al otro día acá, vos justo faltaste. Sí. Le mandamos un mensaje en vivo. Che, Majo, ¿qué onda? Se hizo la... Se hizo la... Sí, fingió demencia. Sí. Dijo, no, no sé. Ay, sí, me encantó. Dice, no, no, pregúntale a Locho. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no quiere hablar de mí? Yo no sé nada. Ay, se debe estar jodiendo. Después lo siguiente que pasó fue que Locho subió un chiste. Ah, yo estaba. Claro, después lo hicimos acá. Yo estaba, yo iba a estar jodiendo, sí. Después Locho subió un chiste a su cuenta de Instagram, diciendo como que le habían metido los cuernos. Era un chiste. ¿Cómo? Así de contento estás cuando conoces a alguien que no te mete los cuernos o algo así. Justo en el momento de rumores con Majo. Claro. Entonces, todo el mundo que pensó fue para Majo. Le pregunto a Locho en ese momento, me dice, no, no, no tiene nada que ver con Majo, es un chiste, es un chiste. No, de hecho, hablando de cuernos, hubo un posteo donde gente le ponía como que lo habían cuerneado y él le dio like a esos comentarios que yo le pregunté por qué le diste like, me dijo, se me escapó, yo a veces me meto a dar like. Locho, ¿qué se crea? ¿Que somos estúpidos? Bueno, pero yo te cuento lo que él me dice. No, ya sé, porque... Lo mismo es que tengo calor y tengo frío. Tengo calor y frío. ¿Cómo estás? Bien, no sé, me siento bien y me siento mal. No, no, ahora me agarro frío. Porque se ve que viene... Es el aire. El aire. Bueno, que yo esto lo hago, que a veces cuando subís un posteo para que el algoritmo te muestre más la publicación, te tenés que quedar y dar like y comentar e interactuar en ese posteo. Y a veces, como locho, das like a todo, pero yo miro a que le doy la vida. Obvio. Por las dudas que me mande alguna... Yo sé si, por ejemplo, me ponen un comentario. Papito, ves un sorete. No, o me ponen, no. No, o al contrario, me ponen un comentario. Me canta que fina ella. Me ponen un comentario. Papito, sos divino. No la banco a Yabigoli, no la banco a Steffi, no la banco a Mido. No le doy like, porque por lo menos que me está diciendo que soy divino yo, está barriando un compañero o un amigo mío. A veces no me doy cuenta, yo invento el dedo. Vos debes decir, Carmen, sos divina. Esos dos boludos que te acompañan, sacátelos de encima. Y le das like. Bueno, locho dijo, se lo saqué, no me di cuenta, le di like a todo. Bueno, puede pasar. No sé, no. Perdón, locho, me cae 10 puntos, locho. No le creo a mí también. No le creo esta ingenuidad que dice tener. Es un pibe que maneja... ¿Ellos tuvieron una relación de verdad es o fue para la foto? No, tuvieron una relación de verdad. Tanto tiempo me la mantenés. Yo no veía que se querían... Sí. Qué lástima. Es una lástima. Es más, es una crisis también. Ojalá, porque el ocho dice, me separo amándola. Ay, eso, me separo amándola. Ay, papito. Me tiene un podido con me separo amándola. No, yo banco, yo banco. Yo siempre... Si se aman, ¿para qué se separan? Porque no alcanza solo con eso. ¿Y qué falta? Te digo, experiencias mías, yo me separé queriendo un montón y no coincidíamos en nada después. Nos discutimos. Entonces no te amás. Sí, no. Bueno, Carmen, ¿vos qué opinás? Yo no puedo decir nada. Pregunte por alguna psicóloga. Eso, me separo amándote. Yo estoy pensando que un amigo tuyo se separó. Y nadie... Ah, tan cocorito que estabas, ¿sabes? A ver. ¿Qué pasó con el banco? ¿Se separó en serio? ¿Qué divina es ella? Ella es lo más ser contra mil quienes... Ahora sí se quería. Ah, qué panque, que porque es el amigo. No, eh... Ven, ¿qué pasa? No, a ver, me parece que es... Ellos, ¿cómo fue la palabra que usaron? Estamos en un momento. Estamos en un momento. Como es un momento de... De crisis. De paz, claro, de crisis. Yo no sé si es definitivo esto. Seguido de otro momento, esa es la vida. Yo no sé si esto es definitivo, porque de verdad que se quieren mucho. Y la palabra que ellos usaron fue, estamos en un momento. Yo tengo la esperanza para mí que vuelven. Sí. Es como una cosita, ¿viste? Como... Hola, Pía, ¿cómo va? Ya regresó de España. Volví. Qué bárbaro. Escuchame una cosa. Vamos a preguntarte algo. Está picante el asunto. Claro, ¿qué pasa con las separaciones? Es que no sé si hay temporada de separación. Igual, sí, si estuve mirando ayer igual, yo no sé si puedo aportar demasiado, porque... ¿Te separaste también? Creo que estoy colaborando a que se separe la gente con todo esto del narcisismo. Ah, eso es, mucho narcisismo. Sí, yo creo que sí. Y las redes, las redes nos están matando a todos, chicos. Ah, sí, las redes. Sí, es lo que decía él, le ponemos like a todo. ¿Pero cómo es eso de me separo amando? ¿Puede pasar o no? Eso es buena la pregunta. Sí, es controversial. ¿Puede pasar que te separes amando? Yo una vez me separé amando, ¿eh? Sí, hay veces que sin compatibilidad. Empezó a ser como tóxica y dije, basta. Hasta acá. Sí, cuando no hay compatibilidad, bueno, puede ser que uno se separe queriendo. Lo que pasa es que hay que ver lo que es amar también. Puede ser, como dice él, si amás a alguien, no te separás. Y te separás amando porque no se terminó. Y si no se terminó, esto va a volver. Ahora acá estamos analizando varios casos de personas que son los dos famosos. O sea, Alberto es presidente, Fabiola es actriz. Dos personas públicas. Locho y Majo son los dos famosos. Diego y Sofi son los dos famosos. Eso que vos decías recién del narcisismo. Viste que Moria siempre decía que dos que se maquillan... Bajo el mismo techo. Hay que estar en la situación también de la exposición en las redes. Ustedes piensen lo que es estar mirando constantemente lo que piensan del otro, lo que dicen del otro. Si es real, si es para la foto, como hacía Carmen. A ver, la exposición en redes hoy en día nos arruina la vida. ¿Por qué? Y porque vos pensá que antes nosotros no sabíamos lo que el otro piensa cuando nosotros no estamos. Ahora vemos todo el tiempo cómo estar en el viejo boliche y todo el tiempo ver cómo se están encarando a tu pareja. Y lo estás viendo en tu cara. Y ves cómo reacciona. Antes vos te ibas a dormir y lo que hacía el otro, lo que pensaba, lo que fantaseaba no era un tema tuyo. Ahora estamos al que lo mira por debés. Es constantemente, te volvés loco. Claro, y eso estresa un montón, como que no tenés paz, ¿no? No, estás todo el tiempo viendo. Inclusive ves lo que el otro responde, cómo reacciona, el tiempo de reacción. Antes vos decías, chao, mi amor, me voy a dormir. Pero sos re tóxico, tóxica, si estás mirando qué es la Ikea, qué comenta. Sí, pero como son gente famosa. ¿Vos serías así como revisando todo? No hay que mirar, no hay que mirar. No hay que mirar el celular. No, pero viste que la gente se pone... No hay que mirar los likes a eso. Vos andás revisando qué la Ikea que sigue. Dígale no a los tildes azules. Sí, yo miro y también supongo que deben mirar. ¿Vos sos de las que piden dejar de seguir a todas estas? No, no, yo no digo nada. No, yo no digo nada porque me parece el Pepe, o sea, es un factor incontrolable. ¿Pero tenés los tildes azules desactivados? No, no, no. No, no hay... No, pero eso es por un tema también de... Pero hasta por el trabajo, a veces necesito tener horarios para sentarme a responder. No es por las relaciones, pero después sí mirás, pero me divierte. ¿Vos mirarías, por ejemplo, si una pareja tuya, a qué persona sigue en Instagram, sigue muchas mujeres? No, pero si yo... Se agarra y sigue todas minas. Se agarré un teléfono y si en el WhatsApp leo alguna cosa, y bueno, ahí sí. Ah, revisaste el teléfono directamente. Y cuando tuve dudas, me metí en la computadora y me separé. Claro, única vez. Carmen recomienda no revisar nada. No, mejor ojos que no ven. Corazón que no siente. A mí una vez me aconsejó Carmen, me dice, vos si no sentís dudas ni nada, no revises. No hay que revisar. Sin dudas. Igual que no hay problema, se te desbloquea el celular de tu pareja, bloquealo vos. Igual ya si tenés ganas de ir a revisar y dudar... Es porque sabés. Es porque alguien... Es porque ya no te estás sintiendo bien en la relación, ¿o no? Es para confirmar. Claro. Pero eso es así entonces, si es una persona, tanto hombre o mujer, que revisa el teléfono de su pareja, digamos, tampoco está bueno. No, está bueno y además un poco te gusta sufrir, porque ¿para qué querés saber lo que el otro está haciendo constantemente? Todos tenemos, a ver, la monogamia existe. La monogamia existe. La monogamia existe. Gustar al otro nos gusta a todos. Si va a estar viendo... Vos decís que la monogamia existe. Sí. ¿Sí? Sí. Es un sí que me dio duda. Y es que no digo todo el mundo, existe. Ahora en la fantasía y el gustar al otro, eso hay que permitir también un poquito mirar para el costado. Pasa que estamos viendo la vida 24-7, es un reality la vida de todos nosotros. Claro, es verdad. Mucho. Es verdad. No nos da espacio. Y no nos hace bien. No, nos destruye. Bueno, otra pareja que también se separó de famosos fue la Tora y Nacho. Ah, sí. También que arrancaron dentro de un reality. Hoy Nacho va a hablar con nosotros. Bueno, que arrancaron dentro de un reality y afuera no pudieron sostener eso que pasaba dentro del reality. Es que como inicia una relación determina cómo se despliega después. Si empezaste con la mirada del otro que te sostiene, cuando se termina esa mirada, se cae todo. Y cómo se supera, a ver cómo superamos el duelo. Después, porque después, ahora es la separación, todos hablamos. Y el después, ¿cómo se desupera? Lo que pasa es que si ya empezó con la mirada de los demás, capaz hay todo un escándalo que se arma también para que se vuelva a sostener con la mirada de los otros. No sé si hay un duelo, porque no sé si es real algo que se arma en un espacio de escenario. Pero si ellos se amaban y después nunca más se separan, nunca más se arreglan. ¿Y cómo sabes si es real o no es real lo que te pasa? Tienen que venir a consultar la terapia, pero en realidad hay que ver cómo... Siempre. Como vos te conoces con alguien, va a ser como... Lo que te hace enamorar es lo que te hace separar. Siempre es así. O sea, vos decís que si conociste a alguien en el mundo de la infidelidad, eso va a terminar igual. Obviamente. Si te enamoró de esa persona que es una persona súper sociable, te vas a separar por la social. Porque es muy sociable. Siempre es como lo que primero atrae, después se te convierte. Se vuelve en contra. Y eso no es tóxico. Y pero nosotros somos así. Lo que nos gusta es después lo que es demasiado. Poquito, pero hasta acá. Pues es que yo cuando me separé de Santiago, cuando Santiago me dejó, tenía 56 años yo. Y cuando empecé la relación con Santiago, él se iba de la casa de la mujer que había tenido y ella tenía 56 años. Mirá. Mirá qué loco, ¿no? Él la deja con 56 y me deja a mí con 56. Mirá. Si ves que hasta esa edad iba, quería chica más joven. Repitía el patrón. Cumplió 56, chao. Chao, no, a los 56 yo ya. No, pero pensá vos, ¿no? Qué loco, ¿no? No, no, son cosas que coinciden y hay que pensarlas. ¿Vos cuando lo conociste a Santiago, él cuánto tenía? Y él tenía... No, yo lo conocí antes, pero cuando estuvimos juntos, el 50 y yo, él me llevaba 20 años. Claro. Yo 30. A los 50. A los 50 de Santiago. Sí. Y yo 30. Porque también es loco porque... Se ve quién tendría pensado a los 56. Pero ¿y en qué contexto se conocieron exacto? No, porque estábamos siempre trabajando juntos. Ajá. Pero no teníamos nada que ver. Hacíamos show juntos, trabajábamos, pero un día, flechazo, qué sé yo lo que pasó. Claro. Y empezamos a salir y, bueno, 26 años juntos y teníamos un hijo que es Federico. Y así. Y chao, terminó. La historia. Ahí estoy como viendo cómo se besan, cómo estaban barbas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para mí, viste que no quieren contar nada. Dicen que está todo bien, ahora vamos a ver. Claro, vosotros. Vamos a sacar el jugo hasta la última gota. Bueno. Bueno, por favor, vamos a tomar, mostrar la data, por favor. El mejor mate, porque es la mejor yerba. Playa, Vito. Compañera, correntina de origen, no puede faltar a la hora de tomar tus mates. Eso, qué rico, playadito. ¿Y qué tenés ahí en la mesa? Mira, acá la gente de Muy Keto mandó las crackers surtidas, o sea, surtidas porque son de semillas y son de parmesano. Obviamente que esto está hecho con harina de almendras, es bajo en carbohidratos, apto para celíacos, ideal, obviamente, para hacer la dieta keto. Es hecho con sal del Himalaya y tiene muy poquitos carbohidratos, eso es importante. Son bien crocantes, espectaculares. Crackers, surtidas. A ver, si querés, si querés vender oro, alajas, brillantes y relojes, a precio internacional, Javier Richardi compra oro, 18 kilates, hasta 46 mil pesos el gramo de oro. Si es una alaja, pueden hasta duplicarte el precio, están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alaja por alaja. Sí, a ver. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi, están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. No, me saqué, porque ella se saque y se pone mucho. Frío calor, sí, sí. Frío calor. Está así el día. Ay, cómo me gusta esto que tiene higo. Higo. ¿Cómo se llama esto, la rosca? Esta es la rosca bien esa, con pasta de almendras. Ah, bien esa, qué rico. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a hacer las masas secas que dijimos que son las masas de manga, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar justamente, traje para batirlo, esto necesitás una pequeña batidora. Sí. Vamos a poner manteca, pomada. Mira la cantidad de manteca que lleves a esas masas. Pero vamos a hacer un kilo, ¿sí? Sobre un kilo lleva 650 gramos de manteca, ¿sí? Manteca, bien, bien, bien. No derretida, sino pomada. No, no, pomada. ¿Ves cómo está? Mírame. Así se pone con temperaturas mediante. Así que la dejas un ratito, ¿sí? Acordate, importantísimo que esté la manteca así y no con frío, ¿eh? Mirá que si no, no te agarra, ¿eh? Decime, ¿cuánto de manteca? 650, Carmen. Vamos acá. Dame, ok. Ponemos acá, mezclamos, no te ensucies ahí. Ahora, ¿qué vamos a poner? 350 gramos de azúcar impalpable, ¿sí? 350 gramos. La hace más tierna, la hace más trocante. Se deshace en la boca. Vamos por orden. Ya sabemos que se mezcla siempre primero lo que es la manteca con el azúcar, ¿no? Bueno, ok. Ahí vamos a meter. Ay, bueno. Hoy estoy, mirá. Hoy no, hoy no la emboco, no la emboco, no la emboco. No, tenés que enganchar. Ahí, bueno, mirá. Esa paleta es necesaria para la de goma, sí. Sí, sí. Le mezclamos un poquito y después vamos con lo que es huevo. Le mezclamos el azúcar con la manteca. Claro, con la manteca. Es aproximadamente un minuto. No lo trabajamos mucho justamente, ¿por qué? Porque hace liga la masa, ¿sí? Después te voy a explicar lo que es la liga en la masa. ¿Qué es la liga? Bueno, la liga es que se hace chiclosa como si se corta. Eso es lo que no tenemos que lograr. Eso es lo que no tenemos que hacer. Paramos ahí, ¿sí? Y volvemos. ¿Y ahora van los huevos? Vamos, los huevos. Cuatro. Cuatro huevos, dijimos, para un kilo, ¿sí? Seguimos mezclando. Ahí vamos. Como verás, ves que lo manejo muy bajito, ¿sí? Sí, sí, ya veo. Y ahora le vamos a poner... ¿Qué harina es esta? Cuatro cero, acuérdate. Para lo que es todo pastelería, siempre la harina tiene que ser refinada, ¿sí? ¿Ok? Vamos a poner acá, Carmen, mirá lo que tengo acá. A ver. Le vamos a poner una cucharadita... Chiquitita. ...de vainilla, ¿sí? Mirá lo que le pongo, mirá lo que le pongo. Casi nada, ¿por qué? Es poquito y nada, ¿sí? Y ahora le vamos a poner... ¿Sabes lo que es esto, Carmen? Sí. Esto es naranja. Olé, mirá que lindo. Ay, qué rico. Una cucharadita, ¿sí? Pero esto es como un extracto. Extracto de... Claro. En este caso lo que yo traje es esencia de naranja, no es extracto, es más fuerte. Ah, es esencia. ¿Sí? Perfecto. Extracto es la vainilla en este caso, ¿sí? Ok. Lo mezclamos, ahora vamos a poner... Y ahora le va a poner la harina. La harina. Mientras tanto te toqué Oralí. Ya probaste... Ay, Oralí, mi amor, ruleros. Ya probaste las pastas de Oralí. ¿Qué tiene a ver, Oralí? Dueles, tarteletas, fetuchines y ñoquis. Las mejores del país. Las mejores. Porque estás pensando cocinar algo tiene que ser con Oralí. ¿Por qué? Porque es rico, porque es sano, porque es fácil y... Económico. Oralí. Con las pastas Oralí. Oralí, la calidad que te mereces al precio solidario que vos querés. Muy bien, Oralí, siempre con nosotros. A ver, ya pusiste la harina. Mezclamos un poquitito más. A ver. Apenitas. ¿Ves cómo se uniendo, Carmen? Lo que necesitamos es que se una, ¿sí? Esto acordate que es a base de manteca, ¿ok? A diferencia de lo que es la masa, masa seca de molde, ¿ok? Perfecto. Bueno, sacamos ahora. Ahí está, no se une, ya, la sacan ahí. Mirá cómo queda. Mirá todo, tiene que sacarlo de ahí. Ahora vamos a mostrar acá, mirá. Perfecto. Yo creo que veas la masa, ¿se ve ahí? Sí, bien, una masa bárbara. Así es. Es así. No necesitamos harina, nada. Nada. Ya la tenemos ahí preparada. Ahora, ¿qué hacemos, Carmen? La vamos a pasar a una manga, ¿sí? Ah, por eso se llama masa de manga. Claro, la pasamos a una manga, que la voy a mostrar, la tenemos acá. A ver, a ver. Yo en este caso tengo las de plástico, pero prefiero traer siempre de tela, son más firmes y como se trabaja un poquito, justamente lo que necesitamos es que la masa sea buena y la manga sea resistente. Yo nunca vi una manga de tela. ¿Viste? Pero también se le puede poner crema y artillí a eso. Claro, dulce de leche. No se filtra. ¿Debe ser una tela especial o no? Es para justamente todo lo que es respostería, te sirve mucho. Qué antiguo es esto. Viste, son las mejores mangas. A ver, ¿cómo hace? Le sacamos el aire siempre, un poquito. ¿Sí? Y ahora la vamos a empezar. Sacale el aire un poquito más. Sí. Que lo vea en el dire. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, en un ratito vamos a hablar de sí, Eugenia. Vamos a hablar por los ovnis. ¿Con quién? Andrea Pérez Simondini, que es experta en... Aparte, cada vez se dejan ver más. O yo estoy loca. Sí, o acá a veces se acercan más. Sí, las dos cosas. Vos estás loca, pero también se acercan más, se acercan. Y esto te enloqueció, pero... Bueno, está más loca que me o acá. ¿Por qué loca? Sí, ríe, chero, acá me muero. Bueno, usted siga trabajando. La banco a este fin, está. Yo creo plenamente en los ovnis. Ah, lo viste. Y yo ahora voy a ir al unitorco a ver ovnis. Bueno, ella está vuelve como Patricia Sosa. Les va a cantar. No, de Patricia Sosa. Sí, Patricia Sosa tiene un grupo donde van. Patricia Sosa y en Capilla del Monte, justamente. Claro, no, pero además van. Patricia Sosa, ella nos contó la otra vez. Las elegidas, se llama. Claro, pero ella, vos sabés, que fueron, fue con un grupo y ella les canta y dice que vio todas las luces, que es impresionante que se le presentaron a ella. ¿Ellos aplauden cuando ella canta? No, no. Nosotros jugábamos con esto, pero la verdad yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo muchísimo. Yo creo, pero me da terror. ¿Sabés que yo no sentí miedo? Para hacer una invasión. Oh, que te lleven. Vi una película. No. No somos peores nosotros. Mirá lo que está pasando en Israel, por favor. Yo no sentí miedo. No somos nosotros. Ellos no van a hacer nada. Yo sentí que estaban en la de ellos, como que no vienen a joder. Estaban rebailando. Estaban en la de ellos. Vi una película el otro día, ahora la voy a buscar y se las voy a recomendar. Ajá. En Star Plus de extraterrestres, pero viene una invasión. Tiene el dato de todo. Ah, de los bichos con los bichos. Ay, qué. Que está la chica en una casa sola, en el medio del campo y la aila. Me lo cuenta con una cara de miedo. Te da miedo. Tenés miedo. No es así. De abrazarte a alguien, al perro, al almohadón. Para dar descuento. Mirá, escuchá. Ruta Atlántica. Accedes a pasajes con el 30% de descuento en hasta tres cuotas sin interés. A la costa atlántica y al norte argentino. Obtenés tus pasajes en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mirá. A ver. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Ay, bien. Vamos a ver. Primero a ver qué vio Estefi. A ver. Qué vio Estefi. Aparte todas las cosas. Ahí está, mirá. Y se traslada, mirá. ¿Viste la luz verde? No. Es un ovni. Es un platillo volador. Sí, es un ovni. 100%. Guau, no lo puedo creer. Che, metámoslos a ver si nos llevan. A ver si nos apagan. No, pero mirá la velocidad. Guau. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? No lo puedo creer. Va muy rápido. Ahí. Ahí está, mirá. Ahí, ahí. Y se traslada, mirá. ¿Viste la luz verde? No. Es un ovni. Es un platillo volador. Sí, es un ovni. 100%. Guau, no lo puedo creer. Bueno, escúchame, ¿quién es el hombre que habla? Nacho. El novio. ¿Quién es tu novio? Sí. Qué lindo cómo está conmigo. Estaban sonando, escuchando a Luis Miguel. ¿Viste que sonaba a Luis Miguel? Por eso. ¿Qué estaban? Teniendo sexo con Luis Miguel y... No, estaban escuchando a Luis Miguel. Y interrumpieron. Estaban a Luis Miguel, pero yo tan improvisada, filmo y mandé, ni chequeé, no escuché ni lo que Nacho decía, ni que estaba Luis Miguel, ahora estoy escuchando todo. Él estaba jodiendo, dijo, no nos llevarán, bro, porque estabas haciendo chistes. La película que les decía de extraterrestres se llama Nadie podrá salvarte. Guau, qué miedo. Está en Star Plus. No habla, claro, no habla. ¿La viste tras final? Sí, la vi toda. No habla, no habla en la actriz, no habla. Está toda la película muda y se aparece en extraterrestres. No, no es tremenda. Pero además hay un fondo musical. Sí, no, no, todo eso sí. Qué aburrida la película, Dios mío, sin hablar y bueno, no importa. Andrea Pérez y Mondini, experta en esto, vamos a hablar un poquitito. ¿Cómo andas, Andrea? Hola, Carmen, ¿cómo estás? Un placer enorme. ¿Cómo andas, querida? ¿Todo bien? Bien, acá recién llegada de viaje, de investigación. Estuvimos por la Patagonia, por el sur. Ay, la Patagonia. En un lugar donde se dan muchos avistamientos, así que con mucho material y muchos casos. Decime una cosa, ¿cuánto hace que no ves o que viste un ovni la última vez? Y la última vez fue el año pasado, en noviembre. En noviembre, haciendo acá vigilias en Victoria Entre Ríos, en una zona que la denominan, la conocen como el ex hipódromo, donde las luces vienen volando, Carmen, y quedan suspendidas arriba del campo. Y por ahí se bajan a la tierra y, bueno, después queda mucha evidencia física, que nosotros nos dedicamos a hacer peritaje de campo, viste, los círculos, que es lo que más... Y es verdad que se petrifica, se queda duro el pasto, todo el lugar donde ellos están o se apoyan, queda todo petrificado, ¿es cierto? Estás bastante cerca y bien informada. Lo que sucede es que estos eventos, contrariamente a lo que muchos piensan, cuando nosotros ingresamos muestras a los laboratorios, lo que hacen es emitir una radiación asociada a la microondas y producen una profunda deshidratación, no combustión, deshidratación, y lo que vos ves es el pasto totalmente marrón, viste, ni humeante ni negro, sino ese color marrón amarillento que es lo que produce esa radiación. Eso lo vi en el Daimancho, ahí vi todo, el lugar además donde se habían apoyado. Andrea, viste, estamos pasando, mientras hablamos con vos, unas imágenes, un video, que nuestra compañera Stefi Berardi grabó en Salta. ¿Vos crees que puede ser un ovni lo que ella vio? Si yo te muestro el video, la luz esa, ¿te das cuenta? Bueno, cuando me mandaste el video, lo primero que hice es consultar el paso de la ISS, que estuvo visible con un poder de brillo bastante importante y muy hermosa, pero no coincide el paso orbital de la ISS con esa dirección que ya vio el evento. Así que hay que seguir revisando, por ahora lo mantenemos catalogado como un fenómeno aéreo no identificado. ¿Qué sería el de la ISS? Bueno, hoy la Estación Espacial Internacional, que es muy conocida, ahí alberga tripulación y recibe cargueros. También pensemos que pudiera, que es lo que me falta chequear, la Estación Espacial China. Hoy hay dos estaciones espaciales importantes, la ISS conocida, que es la más conocida, y la China. Pero comúnmente llevan el mismo trazo orbital, por lo cual yo me animaría también a descartarla, pero es una revisión que hay que hacer todavía más profunda. ¿Puede ser que estos fenómenos se dejan ver en lugares donde hay naturaleza? Exactamente. Bueno, y esto tiene fundamento estadístico, y esto es bueno también aclararlo. La mayor cantidad de denuncias provienen de lugares donde hay grandes extensiones de agua, o montañas, colinas, serranías. Y después cuando uno entra en investigación, empieza a aplicar filtros. Y de alguna manera queda una estadística que es global e histórica, que es de todas las denuncias, el 90% termina teniendo explicación, y hay un 10% que reúne características extraordinarias, que se denominan observables, y que habla de eventos con velocidades hipersónicas, esos vuelos inauditos, vuelo antigravedad que se paran a punto cero, y cambian abruptamente de dirección. Creo que Carmen, siempre le recuerdo, tuvo un evento así parecido en la costa de Mar del Plata. Mar del Plata, sí, pero muy cerca, ¿eh? Un plato volado, pero tan grande, ¿viste cuando ves la luna enorme sobre el mar? Así tan grande, así tan cerca estaba. Bueno, y otro observable, Carmen, que seguramente es lo que pasó con ese evento que viste en Mar del Plata, es la capacidad de vuelo tras medio. Estos eventos vuelan en nuestra atmósfera, salen y reingresan de ella por cualquier lugar y se meten debajo del agua, y eso es una de las denuncias más importantes. ¿Y a qué vienen? ¿A sacarnos energías? ¿A qué vienen? ¿A investigarnos? ¿A mirarnos? ¿Qué? Y yo estaría más inclinada por esto último, ¿no? Así como nosotros hacemos exploración espacial en búsqueda de respuesta sobre otras posibilidades de vida, pensemos que estos eventos, y esto es una opinión, no es una conclusión investigativa, tienen registro, si se quiere, a lo largo y ancho del mundo, y a lo largo y profundo de nuestra historia. Hay culturas que nos preceden, que ya marcaban esta cuestión de adoración a deidades, que hablaban que venían con sus naves espaciales y generaban intercambio con la población. Y en esos lugares, en el carnaval, los festejan, hecho de mimbre, como ellos vieron a esos seres que bajaron del OVNI, del plato volador, y entonces bailan con esos trajes y es parecido como si fuese un astronauta, hecho de mimbre. ¿Pero en dónde? En varios lugares, vamos a decir Bolivia, por ejemplo. Sí, sí, se ríe tonto, estoy diciendo de verdad. Decime si estoy equivocada, ¿no es así? No, no, Carmen, es absolutamente real. Se me ríe, productor, se ríe de los plato voladores, hay gente que no quiere, se ríe. No, somos un maleducado. Hay culturas que tienen, nuestras culturas mesoamericanas, efectivamente tienen, de hecho, mirá, sin ir más lejos, si ustedes van a Talampaya, en La Rioja, van a encontrar, no solo ahí hay un mito que es la ciudad de Luz, pero si vas a las pictografías vas a ver seres con especies de escafandras, con cuatro dedos, que es algo típico que se registran en muchos lugares del mundo, y en Bolivia, bien como dice, o en Tilcara, se hacen recreaciones de fiestas populares donde vos observás ese tipo de conductas. Bueno, Federico, creo que en el Caribe vio ocho, ocho, ocho platos que no estaban sobre el agua, estaban como sobrevolando en el agua, pero quietos, y lo vieron varias personas, ¿eh? No tuvo tiempo de filmarlo como vos, qué lástima, si no tendríamos... Vos sabés que Federico me lo encontré en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo, que me contó esa experiencia. Ah, te lo contó. Y yo le hice la devolución de que justo donde él observó, es donde en gran parte vienen hoy las denuncias de los pilotos aeronavales americanos, tanto en la costa del Atlántico como en la costa del Pacífico, nacen estos videos, conocidos hoy como el Omni Tic Tac, que es uno de los que persiguió el comandante David Freiburg, que es un piloto Top Gun, que no solo lo persiguió a velocidad hipersónica, sino que vio cómo se metía debajo del agua y después fue monitoreado por el portaaviones Nimitz. Así que esa es una condición... Yo escuché que al mismo tiempo estaban diciendo esas cosas, lo que estás diciendo vos, y yo digo, bueno, porque yo a Fede le dije, pero es que tomaste algo, no, había un montón de gente, lo vimos, nos quedamos tan quietos, no tuvimos tiempo de filmarlo, porque se quedaron un tiempo y se fueron así en fila, ¿no? Todos juntos. Sí, 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 correcto. Así que bueno, hoy hay mucha evidencia y de hecho, imagínense que hay científicos de la talla de Avi Loeb, que es el titular de Cátedra de Astrofísica de la Universidad de Harvard, que ya tiene un proyecto, el Proyecto Galileo, que investiga estos eventos con mucha profundidad, y él ha hecho una recuperación de un supuesto elemento que cayó en la costa de Nueva Guinea, en Papuna, Nueva Guinea, y ha arrojado que tiene condiciones, la aleación extraordinaria no reconocida en la Tierra. ¿Viste que hace poco empezó a circular, que al final no se sabía si era un muñeco que habían hecho hace muchos años, o era un cuerpo de un extraterrestre, que salió en todos los medios de comunicación? ¿Finalmente en qué quedó eso? ¿Qué se pudo investigar? Era un muñeco, era algo falso. ¿Sabés cuál te digo? Sí, 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 claro que sí. Ah, creo que en México fue, que tenían como un... Ah, las momias, las momias famosas. Ah, las momias, claro. Las momias, bueno, yo estuve en esa audiencia pública que convocó el diputado federal Gutiérrez Luna, donde se estaba regulando todas las acciones vinculadas a operaciones de tránsito aéreo ante la aparición de estos fenómenos, y al final de la audiencia presentaron estas dos momias, que quiero decirles que vienen acompañadas de una gran polémica. Las momias se conocen desde el 2007 y son como 20, de las cuales muchas son falsas, y no tengo capacidad de decirles si esas que se presentaron ahí eran parte de esas 20, alguna de esas 20 falsas. Pero sí es interesante lo que presentó un periodista peruano sobre un estudio de ADN en un laboratorio canadiense, pero bueno, quedó envuelta en mucha controversia. Esta, la muestro acá. La va a mostrar, a ver si se puede ver. Un chiquitito de esa. Sí, sí, sí. A ver si se puede ver. Sí, me acuerdo. Sí, claro, la vimos todos. Bueno, te agradezco. Haga una última pregunta y así te dejo libre. ¿Cómo darse cuenta si son satélites? Porque muchos me decían, puede ser un satélite. Bueno, nosotros tenemos programas de verificación que lo puede usar cualquier ciudadano cuando vos establecés el punto de observación, la hora y la dirección del movimiento, rápidamente podés evacuar esa duda porque hay muchísimos programas de movimiento satelital que te permiten identificarlos rápidamente. Así que en un momento se utiliza eso. Pero yo creo que un satélite no hace ese movimiento que vos estuviste captando. No tiene el movimiento, sube, baja, baja, sube. Los satélites son rectilíneos porque orbitan. Nosotros tenemos la Tierra que gira sobre su eje y además en el sistema solar, por lo cual los satélites... Pero este subía, bajaba, bueno. Te agradezco mucho tu tiempo. Te volveré a llamar, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí estamos, Carmen, que tengas un buen día y a todos. Qué buena onda. Gracias, mi amor, un beso enorme. Si querés climatizar el hogar o el negocio, NT Ingeniería Termomecánica te brinda la mejor solución con más de 25 años en el rubro. NT Ingeniería Termomecánica te ayuda a disfrutar del mejor clima. Te podés comunicar con ellos al 11-6420-3490 o a través de la página web www.ntingeniería.com.ar Mirá. A ver. NT Ingeniería Termomecánica. Y se sigue riendo el productor de nosotros. De los tres. Yo creo. ¿Vos creés? Yo creo y creo que no solo están en el espacio, sino que están en el océano. ¡Ay, bueno! Ah, bueno. ¿Y dije que ya dijo que se... ¿Viste alguno? Dice que se sumergen. No, no lo vi, pero dicen que hay toda una tierra abajo del océano y que estarían los extraterrestres ahí. Que dice que la NASA empezó a investigar el océano y que en un momento encontró algo, por lo cual dejaron de investigar ahí y fueron a investigar el espacio para poder habitar otra tierra y abandonar esta. Porque encontraron algo jodido en el océano. Ah, y nosotros seguimos comiendo pescado. No, pero más que los problemas que tenemos, mejor. Vamos, vamos a los Martín Fierro que me da alegría. Vamos a los Martín Fierro. Martín Fierro en Miami. Bueno, primero... Martín Fierro de cable. El de cable confirmado que va a ser televisado por A24. Ah, bien. Estamos viendo el tema de quiénes van a ser los conductores. Y se viene una movida muy grande en el de Miami. Y ojo cuando vayas al aire que te tienen en cuenta para el próximo. Ay, no me di. Para dentro de una de las ternas. Ay, me encantó. ¿Y por qué no para este? Y porque todavía no estás en el aire. Porque todavía no estás en el aire. No, en este estamos de cable. De cable. No, en el de cable sí. Yo estoy hablando de Miami. Bueno, pero nominamos. Así que por ahí te ganás un Martín Fierro internacional. Podemos irnos a Miami con Eugenia. Las dos solitas. Vos no venís. Bueno. Y vos no estás. Bueno, dices. Pero está, Pampita ya está casi, casi, casi confirmada. Confirmada. En la conducción está Zaira Nara. Ah. Se está hablando con Pampita. Tengo entendido que está prácticamente cerrado. Pero no la quieren confirmar todavía. Bueno. A Pampita la acompañaría El Pollo Álvarez. Bien. O Ángel de Brito. Ah, muy bien. Están hablando con los dos. Están hablando con Diego Torres para hacer un... Un show. Un show. También con Maluma. Maluma está un poco más difícil. Y qué reemplaza Maluma a uno que nos amamos nosotros. De la familia, la gran familia que te atendió también a vos. Que lo diga él. ¿De Mau y Ricky? No, no. El papá. Ah, Ricardo Montaner. De Montaner no me dijeron nada. Yo escuché a Montaner ahí, ¿eh? No sé si tu papá lo dijo. No, no. No, yo hablé ayer con Diego Suárez, que es el productor que se está encargando de todas las reuniones con los artistas, con los famosos que van a ir. Y me dijo Diego Torres o Maluma. Ah. No me dijo Montaner. Como estaba medio difícil de Maluma, capaz que... Bueno, confirmada también como madrina del evento Susana Jiménez. Bien. El de Miami. El de Miami. Iba a ir. Que además iría con su hija Mecha. Bien. Que también va a estar como madrina del evento. No se va a poder quedar mucho tiempo porque ella tiene justamente un show en Uruguay. Así que ni bien termine la ceremonia. ¿Un show o vuelve con la comedia? Con la comedia, perdón. Ah, vuelve con la comedia. A Uruguay. Se despide. El sistema de votación va a ser el mismo de siempre. La gente de la productora que organiza los Martín Fierro se va a encargar de mandarle videos con los resúmenes de los distintos programas que van a ser premiados. Ahora, para que me quede claro, ¿programas de dónde? ¿De la Argentina? ¿De Miami? ¿O de argentinos que viven en Miami? De toda Latinoamérica. Se van a premiar series, se van a premiar artistas, se van a premiar plataformas. Ah, claro. Muy bien. Dentro de esas series se van a premiar lo que son directores, actores. No solamente argentinos. No, no, no. Hay de Chile, de México, de Estados Unidos. Y si es Latinoamérica, ¿por qué se hace en Miami? Si es Latinoamérica, ¿por qué se hace en Miami? ¿Por qué se hace en Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo está complicado se va a preguntar? ¿Se saca, se pone, se le cae la campeonata? ¿Por qué no se hace en Miami? Está bien el Martín Fierro de Miami, Latinoamérica. El de Miami mucho no me gusta. ¿Por qué? Pero porque no entiendo el sentido. Porque todo me llegó el pasaje, por eso nada. Porque no le... La pregunta es, ¿se hace en Miami? Se hace en Miami. No le encuentro la nóstica. El tema de los pasajes para los socios de Aptra, van a hacer una selección de 15 socios. Se van a matar. Se van a enojar mucho. Yo por las dudas a mi viejo ya le dije, yo directamente no quiero participar porque me llegan a elegir. Que no estaría mal que me elijan porque la verdad hago mucho por lentidad. ¿Sabés qué es lo que no entiendo de Miami? ¿Qué votan? ¿Qué van a elegir? ¿Cuál es el concepto? Recién se dijo recién. Acabo de decir. Sí, pero no entendí. ¿Qué van a votar? ¿Cómo compite el programa de Chile? ¿Qué programa de Chile compite con el de Miami? Eso es lo que no entiendo. Pero te estoy diciendo, van a premiar directores, series, programas. Bueno, porque se ve con quien va a competir, por ejemplo, una terna. Claro, pero ¿qué serie? Bueno, armarán el mejor actor chileno con el mejor actor de México y de ahí saldrá. La gente de la productora va a mandar justamente un video con un resumen de todas las ternas, de todos los que participan. Es verdad que hay un montón de famosos que dicen que allá te han llamado para ir, que quiero ir, quiero estar en la pieta. ¿En serio? No se la quiere perder nadie. ¿Y qué pasa? ¿Le paran el pasaje o ellos se... No, no. ¿Se paran el pasaje y lo dejan entrar? Eso, las invitaciones van a tener que resolverlo ahí. Ah, bueno. Pero es verdad que están llamando. Sí, 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 están llamando. Ah, yo también llamé y no me contestaba nadie. Vos vas a ser mi invitada. Pero no puedo ir, no me inviten porque... No te invitan al de acá, te van a invitar al de allá. No, yo la invité al de acá. La invitó así nomás. La invité acá en vivo. Mandame la tarjeta. Cuando se saben las termas de cable que ahora hablaré. Y en estas semanas. Pero como no entendió, le estoy tratando, quisiera que terminemos el programa... El de Miami. Y que él entienda el de Miami, pero bueno. ¿Vos entendiste? Yo sí, claro, se compite en todos los latinos, ¿o no? Latinos y también América, Estados Unidos. Sí. Gente de Estados Unidos. ¿También compiten argentinos? Sí, obviamente. A ver, hay producciones en plataformas que son producciones argentinas. Franchella, ponele. Franchella. Tengo entendido a Brandoni, me dijeron. Es espectacular la serie de Brandoni. Justo me decís, nada. Nada. Es buenísima. Ya me mata como está sentado él. No, 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 no. Ya me mata el arte, que me encantó. Me encanta. Yo no sé cómo te gusta la serie de Brandoni y después ves la serie esa extraterrestre que... Malísima. Pero fue malísima. ¿Vos la viste? Sí, malísima. Malísima. Le gusta todo y esa la entendiste y no entendió los martinferros de Miami. Yo no puedo... Vamos a escuchar esto. Espera. ¿Qué esperás para invertir? Alonso y Alonso Construcciones lanza su nuevo proyecto Edificio Genova, con una excelente ubicación a tres minutos de la Playa Manza de Punta del Este. Apartamentos en Pozo, desde 145 mil dólares. Construye y desarrolla Alonso y Alonso Construcciones. Celular más 598-091-039-455. Mirá. A ver, a ver. La mejor inversión de tu vida. Alonso y Alonso Construcciones. Ahora lanza su nuevo proyecto en Punta del Este. Edificio Genova. A solo tres minutos de la Playa Manza. Financiación sin interés. 091-039-455. Hágalo a usted, hágalo a usted. Estaba con la manga, lo estoy dejando solo. Ahí, bueno, vamos. ¿Qué tiene eso? Agarramos acá una placa. No hace falta ni en mantecar ni en harinar. ¿Sí? Ya tenemos manteca acá. Tiene bastante manteca. Claro, bueno. Y ahora la forma se la das como te gusta a vos. A ver. Te voy a hacer, mirá, se ve ahí unos bastones. ¿Unos bastones? Voy a hacer unos bastoncitos. ¿Qué quiere hacer? ¡Qué belleza! Venga, venga a hacer. Venga. Venga. Qué lindo le sale. También hace como boquita de dama. Ahora te voy a mostrar. Yo voy a hacer una S. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no. Una S. Una muy grande. Una muy grande. Y voy a hacer una... ¡Uy! ¡Oh, no! Era un desastre. Ah, va. Un desastre. Ahí está. Y voy a hacer una S de Carmen. Tenés que apretar un poquito más. Tenés que bajar. No tenés. Ah, sí, mirá. Ahí, dale. Ahora. Masa. Ahora sí. ¿De grasa? Manteca. Acá. No sé qué era manteca. ¿Dónde estás cuando hacemos el producto? No, porque no ves que... ¡Uy! ¿Y eso qué es? Ahora la voy a arreglar así. ¡Ay, qué la madre! Ahí está. ¿Qué? Y le voy a hacer una E a Stefi. A ver. Bajá, bajá, bajá. Estamos en el aire. Bajá un poquito de la crema. Ahí está. De la masa. Mira, creo que la E de Stefi me quedó mejor. Y la S. Mucha, mucho producto. Sí. Perdóname. No, la S de Carmen es una vergüenza. Está jugando muy mal. Directamente. Y la S. ¿De quién es? De Sebastián. Esos pampitos, ponen una P. Bueno. Ay, hace una G. Ay, él no tuvo infancia. No tuvo infancia. Se llevó con la... Es un señor mayor. No tuvo infancia. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a jugar de verdad. Mira qué buena que me quedó. No vamos a jugar, dice. ¿Y ahora cómo me lavas las manos? ¿Y andá a la parte de las manos? Bueno, va a ir. Es manteca. A ver, ¿cómo es? Bueno, vamos a... ¿Puedo ir al baño? Me dice, sí, vaya. La voy a trabajar de este lado, justamente para poder... Pero después haga bien los deberes, ¿eh? Bueno. Ahí te hice unos bastoncitos. ¿Hay boca de dama? Con esta no la puedo hacer, Carmen. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Tiene que ser la... La tiene... ¡Muy bien! Qué canche. ¿Eh? No, mirá que la velocidad de Cheroga. Y después voy a tener que ir al baño al baño. Claro. Sí, manteca. No, no, no. Al baño me quieren poner. A esta, ¿sabés qué le vamos a poner? Algunas almendras. ¿Te parece después? Me encanta. Dale. Y ahora hacemos unos bastoncitos. Después hacemos estos. Mirá. Lo subimos un poquito y bajamos. Subimos y bajamos. Subimos y bajamos. Ay, qué bien lo hacen. Ahí estamos. ¿Qué hacemos con esto, no? Esto lo dejamos ahora. Y ahora te hacemos acá uno. Le vamos a poner algunas cerezas al marrasquino. Claro. ¿Va a un horno de cuánto? 180 precalentado, 15, de 10 a 15 minutos, dependiendo siempre de tu horno, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Lo que sí te aconsejo es una cosa. Cuando la masita tomó un poquito de color abajo, la sacas. Si se te pasa de cocción, directamente... Ya está, no sirve para nada. Exacto. Bueno, le vas a poner almendras. Le vamos a poner, saca y le vamos a poner algunas cerezas al marrasquino acá. Dale. Si querés le podés poner de estas, Carmen. No, no, ponelo vos. Le ponemos listo. Y le vamos a poner nueces y almendras tenemos, mirá. A ver, poné. Ponemos algunas de estas. Ahí está. ¿Ya volviste? Te lavaste. Después, traeme bien los deberes hechos. Ahora ponemos. Un chico en el colegio. Escuchen esto, que es muy importante. MIDE Internaciones nos da una variedad de servicios de salud para la necesidad que tenemos para la comodidad en el hogar cuando tenemos una persona que necesita atención. Enfermedia a domicilio, asistencia pediátrica, cuidados paliativos, adultos mayores. MIDE Internaciones domiciliarias, brindamos asistencia domiciliaria en los momentos donde la vida te pone a prueba. Sí, sí. WhatsApp, 11-62-04-6036. Mirá, a ver. MIDE Internaciones domiciliarias, enfermería a domicilio, cuidados paliativos, kinesiología, adultos mayores, enfermería pediátrica, terapia ocupacional, 11-62-04-6036. ¿Qué? Carmen, te quería cerrar que, bueno, también me había olvidado contar que estamos hablando con Juanita Viale para que vaya a los Martín Fierro de Miami y que mañana firmamos el contrato, nos juntamos con la gente de Grupo Perfil para firmar el contrato de televisación que va a ir por NET. Ah, qué bien. ¿Y el de Miami? El de Miami. Ah, qué bueno. No hablamos nada del de cable. Y el de cable está muy en pañales todavía, o sea, va a ser por A24, se está viendo a ver quién va a ser el conductor. ¿Pero no sabemos el día? Sí. ¿2 de noviembre? Ah, entonces eso está. Sí, sí, sí. ¿2 de noviembre en A24? Sí. Perfecto. Calculo que en estos días se va a abrir la... La votación. La votación. Ahí tenemos una terna de... Mejor magazine tenemos que estar. ¿Estaremos? Yo imagino que sí. Mi voto está... ¿Qué? Como magazine, por supuesto. Claro, mejor magazine y vos tendrías que estar mejor conductora también. Es verdad. Sí, bueno, el año pasado estuvimos, pero no lo ganamos. Pero eso a la vez... No de conductora. No de conductora. No, no, como magazine. Como magazine. Y no lo ganamos. Bueno, no importa. Yo me fui re caliente a mi casa. Sí, 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 se enoja, se re enoja. Yo menos mal que no volví del viaje, porque me decían volvé, volvé, menos mal, porque... Ven en cine. Porque ya es un placer estar ternado. Yo estoy en el cine, obvio, yo quería ganar. Está bueno que piense en ingeniería. ¿Y la comida era rica? Sí, era rica. No, no, la fiesta estuvo linda. Todo bien. Las chicas no sabían quién era Carmen Barbieri, la de la entrada, ¿te acordás? Me muero. Yo dije ahí perdí. Barbieri, ¿como de largo me corta? No, y yo le dije a él, y ya perdimos, si no sabés cómo me llamo. Cuando llegamos, ¿viste la que te atendían? Genial. Barbieri, ¿como de largo me corta? Sí, no me corta, le dije yo. Y después nos subimos a un asesor, una señora, que le dice, ¿de dónde sos? Yo de Argentina, y vos, le dice, Carmen. No había olvidado de todo ese tema. Un tema... Yo lloraba de la derecha. Yo le digo, todo lo que nos pasó, perdemos, o no perdemos. Y la señora, ¿por qué saludarla? No, ya sé. Me miró así, y dijo, ¿de dónde sos vos? Yo de Argentina, y vos... ¿Qué le digo? ¿Dónde soy? ¿Por qué te pregunta eso la señora? No sé de dónde soy, no sé de dónde soy, ni de dónde voy. ¿De dónde voy? Nacho, hola, Nacho. Gracias por la comunicación. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo va? Ay, qué lindo verte ya. ¿Estás manejando y hablando? No. No, no, por favor, me están llevando, me están llevando al canal, pero estoy de copiloto. Vale, la parte de atrás. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sí, está bien. Acá estoy con los chicos, quieren preguntar, pregúnten. Sí, Nacho, bueno, ¿cómo estás? Nosotros no tuvimos la oportunidad de hablar con vos desde que te separaste de la Tora. ¿Cómo están con eso? ¿Te separaste en serio o no? Quiero saber eso. ¿Cómo? ¿Están separados o no? ¿Es verdad? Sí, sí, fue una decisión mutua que tomamos con Lu para cuidarnos, para priorizarnos y para estar bien con nosotros mismos. Y bueno, fue una decisión mutua, no hubo muchas personas, no hubo peleas, no nada. Tenemos una relación muy linda. Por ejemplo, el otro día compartimos un evento y son cosas de laburo que hacemos juntos. Pero bueno, contentos y acostumbrados también a esto, pero está viendo que fue una decisión muy madura de esta parte. ¿Y cómo las llevan? A eso me refiero porque, digo, se separaron en buenos términos, siguen por ahí trabajando juntos. Pero supongo que eso también en algún punto debe incomodar un poquito o debe ser difícil. ¿Cómo van con eso? No, bien, tratando de ser lo más profesionales posible también, porque bueno, justamente queremos que el programa salga bárbaro, que las personas salgan bárbaros. Pero como te digo, como no se dejó el amor o como no hubo una pelea que haya marcado algo, realmente también eso va a ser más simple, ir a trabajar y entendernos con las mismas miradas. Pero ustedes estaban enamorados, ¿de verdad? ¿O no había amor? Sí, sí. ¿Cómo están? Una relación que bueno... Se corta, ahora está bárbaro. ¿Cómo es? No te entiendes. Yo estaría medio tiradita, no sé, o tiradito. No, a veces también lo que pasa es que las decisiones son justamente para no desgastar algo lindo como lo que teníamos y capaz si nosotros seguíamos, entre comillas, descuidándonos, iba a causar que, bueno, que pase algo, que nos peleemos, que uno se sienta peor que el otro. Y realmente habla capaz de la madurez de nosotros, de pensarlo para que no pase justamente y que nosotros nos quedemos con la mejor versión de cada uno. Claro, sienten que lo terminaron a tiempo. Antes de llegar a odiarse, terminaron con la relación. Pero... Sí, no sé si llegaron a odiarnos, pero sí antes de pelearnos o antes que se creen en Pujueles. Está todo muy lindo, pero, por ejemplo... Pero que hayamos con el amor. No, se siguen viendo, siguen trabajando juntos. ¿Están preparados los dos para verte, no sé, la atora vos con otra chica o vos a la atora con otro chico? Capaz que es muy pronto, pero bueno, si a ella la hace feliz o en el otro de los casos a mí me hace feliz, creo que también lo vamos a entender. No creo que pase, realmente, no creo que pase, justamente por el respeto que nos tenemos y todo. Pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar del otro lado. Nacho, te hago una pregunta. ¿Qué opinás de lo que dijo Juan cuando declaró que después de separarte de la atora vos te habías sacado un clavo de encima? Bueno, creo que no es así. Realmente yo elegí estar con Luba. A mí nadie es que me dijo, vos tenés que estar con Sila. No, yo la elegí. Yo elegí compartir todo con ella. Yo elegí a quien ella me acompañe. Entonces, tampoco lo veo así claramente. No es un clavo. Sino que es una relación de la que yo fui también muy feliz. Yo también nos di por lo mejor y bueno, ahora lo estamos compartiendo desde el otro lado, pero lejos, lejos de ser un clavo. Porque Juan dice que ella te cambió la personalidad. O sea, entraste siendo una forma y desde que te juntaste con la atora como que cambiaste. O Juan no sabe de quién vas a hablar mal para salir en un portal. Chico, ya me tiene harta Juan. No sé, Nacho, ¿querés contestar? Contestá. No, no, yo creo que probablemente no. Contesté yo por él, ¿no? Sí, eso tenés que decir. Sí, eso. Y bueno, lo que dices a decir. Al cual. ¿A quién le importa lo que... ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Quién es hoy? ¿Dónde estás Juan? Nacho, te quería preguntar... Ahora va a venir acá a contestarte. ¿A qué me importa? Decías, Nacho, que hablabas de un desgaste. ¿Se venían viendo mucho, tal vez todos los días? ¿Sienten que fue muy intenso, tal vez, y que eso desgastó? No, creo que capaz, al vernos todos los días en un ámbito laboral, no nos dábamos el tiempo capaz a hacer cosas que capaz es una pareja, capaz salir a comer. Teníamos agendas muy complicadas también. Por ejemplo, los días de reacción estaba yendo todos los viernes para Uruguay, estoy yendo. Los sábados capaz era una que dormí, vine acá. Y realmente el tiempo que compartíamos era el tiempo pre-programa, post-programa y capaz dormir juntos. Y tampoco estaba bueno porque nosotros sabíamos que nos merecíamos otra cosa, nos merecíamos salir a comer, nos merecíamos ir al cine y esas cosas, no las estábamos pudiendo hacer. Entonces, como te digo, era para que no... Se descuido. No estamos en solamente eso. Ahora, también, digamos, Nacho, responsabilizás un poco el hecho de la exposición. Ustedes se conocieron dentro de un reality, se conocieron siendo famosos, se conocieron con las cámaras en la nuca, digamos, y salieron y siguieron siendo famosos. No es que vino la tranquilidad, si bien no estaban las 24 horas con cámaras, pero siguieron como expuestos. ¿Eso crees que también les jugó en contra a la pareja? No, no, la verdad que no. Nosotros también, por supuesto, siempre nos acompañamos en lo que era la exposición, las críticas, las no críticas. Y creo que no, que fue algo que nos afectó. Sí que capaz nos pudimos entender desde otro lado, de que así como hay gente que te quiere, hay gente que no. Y así como hay gente que a mí me quería con ella, había gente que no. Y a través de lo mismo, y entenderlo de ese lado, y no tanto del lado de la gestión y solamente del lado de una víctima, ¿tiendes? ¿Había celos en la pareja? No, no, realmente nada. Cuando nos peleábamos, nos peleábamos por cosas, por ejemplo, después de salir de Jodas no ir a comprar algo para comer. O sea, realmente peleas, celos y eso, no había nada, nada. Nacho, recién dijiste que si la Tora encontrara el amor, si mientras ella fuera feliz no tendrías problemas. Ahora vos, ¿estás abierto a encontrar una pareja? ¿Preferís esperar? No, realmente creo que prefiero esperar también. Como te dije, a mí el amor por uno se me fue, entonces no es que estoy buscando a alguien. Es una situación también, que soy chico, pero no creo que me pase ahora de encontrar a alguien y de enamorarme y de casar, o sea, no, no, no creo tampoco. ¿Te escribieron famosas en este tiempo? No, no, no. Hay gente que escribe, hay gente que manda cosas, pero creo que eso siempre estuvo y capaz ahora se comentó un poquito más por hacerlo público, pero poca bola. ¿Saldrías con alguien de Instagram, una chica que te escribe por Instagram, con alguien del público? Y llegado el caso, llegado a que es alguien que me gusta, es alguien que podría conocer y capaz que sí, habría que verlo una vez que pasa, habría que ver cómo se mira, todo y pensarlo, pero ¿por qué no? ¿Sos del sexo casual o sos más del sexo con amor y conociendo? Me encanta la pregunta. Muy bien, ¿qué le pasó hoy? Y las dos, las dos. Sí, ah, bueno. Depende del plan, ¿no? Depende del plan, dice Steffi. Depende del plan, por ahí si sale y le gusta eso, si va a bailar. Claro, por eso pregunto. Y el trabajo, ¿jugó en contra? ¿Se separaron porque tenían demasiado trabajo? ¿Por qué? Tanto trabajo y tanta exposición. ¿Jugó en contra de la pareja? No, 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 realmente no. En el trabajo sentimos que somos recompinches, que lo seguimos siendo, que nos acompañamos. Capaz ahora la gente, como sabe que no estamos más juntos... ¿Y por qué se separaron entonces? Chicos, tan bien, tanto que se quieren, ¿por qué están separados? Pero porque, como te dije antes, Jarvis, capaz que es una decisión más madura pensándonos fuera para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Y bueno, como dijo ella, como dije yo, capaz que más adelante nunca se sabe, ahora lo que pasa es esta, la situación es esta. Y bueno, y asomir esa responsabilidad de no dejar que algo... Pero pasó algo para separarse. No es que uno se separa para no terminar mal. ¿Algo pasó? No, realmente no, no hay nada en el medio que ha sucedido, sino que capaz nos encontramos en momentos distintos. Capaz que vuelven a... Capaz que se vuelven a... Claro, yo creo que... Por cómo te escucho, Nacho, me parece que más que una separación es que se tomaron un tiempo para acomodarse en sus trabajos y después recomponer mejor la relación. Sí, sí, es algo que más adelante no sabemos cómo puede seguir, no sabemos cómo puede terminar. Lo que sabemos hoy y hoy es que, bueno, estamos separados y bueno, y ojalá eso, desplazarnos cada uno en uno. Y si nos encontramos, lo mejor. Y si no, también lo mejor para cada uno, porque también merecemos estar bien cada uno. ¿Estás hablando con ella? Sí, sí, hablábamos. Estamos en contacto también. Pero fuera de lo que es el trabajo, la llamás para ver cómo está... Sí, sí, para saber cómo estábamos, cómo se siente anímicamente, capaz que también saber si ella quiere hacer algo, quiere hablar, no quiere hablar, o sea, realmente acompañarlas de ese lado, obvio. Nacho, te cambio un segundo de tema. ¿Vos sabés que hay una pregunta que se volvió frecuente a los ex participantes de Nonarmano, que es sobre el tema de los ataques de pánico? Viste que, bueno, hace poco le pasó a Maxi. Ayer, en Estamos OK, le entrevistamos al Cone y nos contó, que yo no lo había contado antes, que también sufrió ataques de pánico. Digo, ¿a vos cómo te pegó la salida? Que después de la casa fue eso. Sí, después de la casa. Bueno, después está el caso de Holder, Coti. Digo, hay un montón de chicos que la pasaron mal cuando salieron de Gran Hermano. No sé, a vos si te pasó algo, si te contuviste con alguien o con algo. Yo realmente tuve mucha contención de mi familia y de mis amigos. Realmente me sentí que fui acompañado por ellos en muchos momentos de mi vida. Pero realmente es capaz de entender para quien está al otro lado que es un cambio muy grande. Un cambio en el que vos pensás que te va a pasar, pero es distinto acostumbrarse a que te pase. Y realmente capaz el no estar preparado, o no estar preparado, sino el estar como todo el tiempo lidiando con cosas que son nuevas. Son situaciones de estrés, yo no tuve ataques de pánico, pero estuve diagnosticado con estrés. Enfermedades a raíz de estrés, que vosotras después se resolvieron. Pero realmente son momentos de mucha locura, de muchas cosas por hacer, de muchas cosas. ¿Qué enfermedades te diagnosticaron por el estrés? No sé si las querés contar. Sí, me diagnosticaron mi equiligo. Por suerte fueron un par de manchas que salieron en parte del cuerpo que capaz no se le da tanto. La cabeza, cerca de las piernas. Pero me dijeron que fue a raíz del estrés. Y bueno, así como a mí capaz el cuerpo mejor de esta forma, a otras personas las respondían con ataques de pánico, con ataques de velocidad. Y está bueno estar acompañado. ¿Qué le recomendarías a... Viste que ahora en diciembre se viene la nueva edición de Gran Hermano, acá en Argentina. ¿Qué le recomendarías a los chicos que hoy están pensando en ingresar y que se anotaron en el casting y que están en el proceso de casting? Le recomendaría realmente que desde antes empiecen a tratar capaz el salir, que lo hablen con algún psicólogo, con alguna... Si puede ser con alguien que sepa, con alguien especializado mejor, pero si no con algún amigo, de qué pasaría cuando salga, si me critican, si no me critican. Yo quiero esto, no quiero lo otro. Prepararse antes. Fortalecerse. Nacho, ¿pero el canal no les pone psicólogos antes de entrar a la casa y después? Porque tenía entendido que sí. Nosotros estamos acompañados psicológicamente, cada uno elige, o sea, obviamente, antes de la casa tenemos un seguimiento, cuando salimos tenemos también. Llega un momento que ese seguimiento se corta por parte de ellos, pero están abiertos a que nosotros podamos hablar de cuando queramos, en el momento que sea. Los llamamos y responden, o sea, realmente, está del otro lado la psicóloga, las psicólogas que nos acompañan. Es una contención muy importante esa, muy necesaria, para los que están en el encierro, salir y estar con una profesional. Y son personas que tienden porque se dedican a esto hace mucho y tratan este fenómeno que dan hermanos hace mucho tiempo. Entonces, realmente, lo que ellos te recomiendan, lo que ellos te dicen, lo que ellos te hablan, es de un lado de alguien que sabe, realmente, y que sabe la situación por la que vos estás contando, que no es poco. Pero está bueno lo que dice esta cosa de, antes de ingresar a un hermano, como fortalecerse por este tema, que después te van a criticar sí o sí. O sea, va a haber un grupo de gente que le vas a gustar y va a haber otro grupo de gente que no le vas a gustar. Le pasa a todos los participantes, hasta Marcos que ganó. Tiene gente a la que no le gusta tanto. Entonces, digo, la crítica va a llegar una vez que estés en un hermano. Y es dura, es una catarata de comentarios y de cosas que capaz que no tienen nada que ver con vos y que las van a hacer igual. Sí, sí, tal cual, tal cual. Se está cortando. Sí, siempre, siempre habla, siempre ahí. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, se está cortando. Pero yo te agradezco el tiempo, la verdad, que nos diste, porque mira, está viajando y está hablando con nosotros. O sea, ¿a dónde vas? ¿Al canal? Estoy pensando al canal, al canal, así que capaz que no estés a mí. Bueno, gracias, mi amor. Te mando un beso enorme. Gracias, gracias por esta nota, eh. Nos escuchamos ya ustedes. Chao, 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 chao. Yo entiendo que se están preparando. Van a volver. Se separan para no separarse mal después. Van a volver, van a volver. Para mí no... Como vos no entendiste Miami, yo no entiendo nada. No deben querer decir la verdad. Están careteando el agua como puede. Ay, qué forro. Ahora que cortamos. No, no quieren decir... Mintió todo lo que dijo, todo mentirá. ¿Por qué no dijo... No quiere hablar de la intimidad? No, no quiere cortar, está bien. Está bien. No lo quiero decir. Pero que lo digan, ¿no? Que se separaron para ver si después... Es decir, mi amor, si se separan para separarse bien después. Y mirá, es como empezar a inyectar de insulina por si sos diabético mañana. No tienes nada. No, 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 no. Mirá, te voy a dar... Viste que dice que los jóvenes hoy tienen tanta ansiedad. Claro, bueno. Mirá, me voy a separar ya por las dudas. Por las dudas. Claro, estás enfermo. Eso es lo que no entendiste. Es rarísimo. No, no, eso... Yo comparto que no. Bueno, pero los chicos tienen mucha ansiedad hoy y se creen muy maduros por dejar todo antes. Eso es un síntoma de la generación de cristal. Ah, mirá. Por las dudas, yo soy muy maduro y lo hago antes, pero no está pasando nada. Puede ser que sea verdad, ¿eh? Yo no digo que sea mentira. Y como hay poca tolerancia, ¿no? Como no le arriman nada. A que pueda fallar. Uno tiene el control. Para mí es temporal lo de Nacho y la Torá. Sí, para mí también. O sea, ellos salieron y se encontraron con un mundo totalmente nuevo para los dos, con trabajo, con seguidores. Entonces es normal que se tomen un tiempo para acomodarse. Ah, y eso de tomarse un tiempo es terminar. Sí, era mismo. Mira, me voy a tomar un tiempo. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tiempo? Terminó la pareja. Le hace temido el tiempo. Tiempo, diría referí. Tiempo referí. Bien, este, ¿alguna cosa más? No sé a dónde quieren ir. Ah, decime una cosa, me están diciendo por acá. ¿Qué? Estás en el teatro. Vas a hacer un unipersonal, un stand-up. ¿Qué es lo que vas a hacer? El 2 de diciembre en el Teatro del Cubo. Sí, vamos a hacer un show. Pero es como un antigénero. ¿Por qué? Es como monólogo, pero académico. La cosa es que la gente concientice un poco sobre el narcisismo. Estamos cansadas de tanto narcisista. Es verdad. Vamos a meter de redes sociales, de esto de la cita, de esto de la ansiedad. ¿Cómo se llama el espectáculo? Se llama hashtag no más narci, que fue el hashtag con el que a partir de TikTok empezó mundialmente a ser... La gente empezó a llamar narci al tóxico. De hecho, hay de haber 20.000 personas que tienen agendado al narci como narci, como para empezar a generar una campaña de basta, de narcisismo y a detectar antes. Porque el tema es detectar antes a las personas tóxicas. ¿Tiene humor lo que haces? Y yo no puedo evitar hacer chistes. Está bueno. Me voy a sacar las investiduras de psicóloga, de abogada, todo y voy a decir lo que no puedo decir. Pero está bien, y la gracia, donde está el humor, claro. Y hay que tomárselo con humor, porque si no te pones a su horario, ya el drama, el drama del narcisista, chicos, basta con esto. Totalmente, totalmente. Hay que reírse. Yo, me parece bárbaro. Estás invitada, Carmen, invitadísima a todos. ¿Cuándo es de nuevo? 2 de diciembre en el Teatro en Cubo. ¿Dónde queda? A las 8. Quedan unas cuáritas de la bastón. Ah, genial. Lindo lugar. Celaya, no me acuerdo exactamente ahora la altura, pero el Teatro en Cubo. Para comprar las entradas, tienen que ir a... Compran las entradas a través de Rebel Paz, que están en mi Instagram, piamartina.oc. En bio, tienen ahí el enlace para sacar las entradas. Si ustedes están invitados, ya lo dije, obviamente. Pero, gracias, Pia, me encantó. Me encantó. Estás de gira, me parece. Sí, estoy de gira. Ay. ¿Qué día dijiste los días son? Sábado, 2 de diciembre, única función, porque me vuelvo a España, pues. Ah, ¿volvés a España? Sí, sí, después vuelvo. Después me vuelvo ahí. Te voy a traer un montonazo. Vas y venís, trabajás allá, por supuesto. Sí, voy, vengo. Y bueno, vine por la función también, que estaba en España. Me dijeron, 2 de diciembre, el teatro. ¿Qué? Ah. Bueno, vamos. Y volviste. Bueno, menos mal que viniste acá, agradezco. Un beso enorme. Un beso a todos. Acá, qué divina es. Te va a ir genial, ¿sabés que te va a ir genial? Hola. Bueno, renóvate con B-Lion Automotores, amplia financiación. Tomamos tu usado como parte de pago. Visítanos en Garibaldi 496, Temperley. Todas las unidades están disponibles para tu consulta. Reserva o compra, que no te lo saquen. Envíanos un WhatsApp al 1149-71-9090. Mira. A ver. Se quemaron las de Pampito, las de Pampito se quemaron. Justamente porque... ¿Por qué? Porque no tenía altura. Ojo, Estefi, que estás abierta, ¿eh? Perdón. Y yo, Carmen, ¿dónde está? Acá. Me rompí. Me rompiste la... Muy finitas, son muy finitas. Pero bueno, mirá, que por lo menos las cocinamos y mostramos... Viste, yo me pongo en la campera ahí, porque viene... Viste que ahí tenemos... Sí, medio frío, fui a buscar la campera. Por eso me salto y me pongo, porque acá tengo calor, ya tengo frío. Bueno. Decoramos algunas, ¿te parece, Carmen? Me encanta. Vamos a poner acá. ¿Qué era esta con la boca abajo? Vamos a poner la boca abajo, le vamos a poner algunas con frutos rojos. Vamos a hacer algunas con dulce de leche. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el horno, más o menos? Le tenés que ver el color. Le dijimos de 10 a 15 minutos. Tiene que tener el bordecito así doradito. Claro, mirá cómo está, ¿ves? Para que después no se queme. Ves que toma un poquito de color de costado y encierto te das cuenta, claro. Y arriba son blanquitas, ¿ves? Sí, ya veo, ya veo. Bueno, vamos a poner acá, algunas vamos a hacer con dulce de leche. Vamos a poner... Ah, ya sé lo que vas a hacer, un sabuchito. Hacemos, sí, vamos a poner, te voy a mostrar así. Después las bañamos, después las bañamos. Me encanta, es lindo jugar con los chicos. ¿Vos sabés qué te iba a decir eso? Es una súper terapia, te digo. Y las decorás como te gustan también, ¿eh? Ahora te hago alguna con esta para... ¿Qué es eso? Este es frutos rojos. Te invito a que le pongas una voz mientras yo abro acá. Dale, bárbaro. A ver, ¿y acá? A ver cómo la hago, a ver cómo sale esto. Si te sale, Carmen. No quiero que explote. No, no te explota. No te explota, a ver. Bien. Ahí está. Perfecto, como un alfajorcito de... La tiene re clara, Carmen. No, no, no la va a tener re clara. No, y esto, la pastelería, chicos, es muy difícil. Es difícil. No es fácil. Paciencia también, sí. Y ahora le vamos a poner un poquito de chocolate, mirá, Carmen. A ver, dale. Acá tenemos frutos rojos, lo vamos a poner acá. A ver, vamos a hacer... Chocolate. Chocolate, acá tenemos... Baño María. Baño María, claro. Y lo bañamos... Mirá, en este caso podemos hacer o chorrete o le hacemos así, mirá. Ahí, lo trabajamos ahí, lo dejamos. Sí, están acá, mirá. Mirá, director, acá la tenemos, mirá, la podemos ver. Estefi tendría que hacer una para mí. Vení, Estefi. Mirá. Vení, Estefi. Y yo mientras tanto digo, dura más. Está por construir, no tenés cloacas, no podés hacer un pozo ciego. Tu mejor opción son los... Biodigestores. Dura más. Realizan el tratamiento de las aguas cloacales con máxima eficacia. También fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Acordate, dura más. Tu agua siempre pura y cristalina. Mirá. A ver, a ver. Dura más. Calidad, más sanidad. El biodigestor es la opción más eficiente, económica y ecológica para el tratamiento de fluentes cloacales. 26 04 32 20 04. También fabricamos baños químicos, cisternas y tanques de agua. Dale, Estefi. La estamos obligando, Estefi, que vaya. Estefi me manda a hacer, me llevo un pedido de hacer. No, mirá. Estas bañadas. Estas bañadas. Estas bañadas. Estas bañadas. Estas bañadas. Aún hacé, mitad chocolate blanco, con el chocolate blanco. No quería hacer nada. Bueno, hacé una bañada en dos, los dos chocolates. Rellená, rellená una. Pero, dice Carmen, no quería hacer nada. La bañada es así. Hacé mitad de un lado y mitad del otro. Ahora la bajás y le haces borde. Ahí está. Y ahora se le mitad blanco. Sobra un montón. Claro. ¿Cómo lo haces? Se puede hablar, ¿eh? Mientras cocinas podés hablar también. Claro. Ah, es perfecto. Esa le puedes poner, Exacto. No tiene abuelita esta. Y a esa, ¿sabés qué le podés poner? Estefi, eso es crocante. Una vez que le pones el chocolate blanco, arriba le pones un poquito crocante. Ah, mirá qué rico. De esto, a ver. ¿Qué es lo que le hace una? ¿Le gustó? Es divertido hacer esto. Estamos jugando a la cocina. Juan, chicos, yo me voy. No, la verdad... Es como un curso. Mirá, ahí está. Bien, ¿eh? Ahora... Ah, quedan re lindas, me encantan. Mirá esta. ¿Ves que tiene maní? La dejo acá para que vean. Coco Fernández. Coco, Coco Fernández. Coco Fernández. Como te extraño, Coco. ¿Dónde está? En cualquier momento baja o no. No está de viaje. No, no baja porque no está. Uy, bueno, pero siempre baja, ¿viste? Estará el último día. No está haciendo una cosa horrible, papito. No, papito. ¿Qué es eso? Papito, a veces te lo comés vos. No, es un plato volador. Te tienes que sacar el exceso, ¿ves? Es un plato volador. Sabías que con solo 55 mil pesos por mes, hoy podés tener tu casa propia. ¿Escuchaste? Pero pesos, 55 mil pesos por mes. Tu casa propia. MPB, construcciones son tu mejor plan de vivienda. Comprá tu casa propia en cuotas fijas y en pesos. Comunicate al 11-68-97-79-44 y reservá tu casa ahora. Mira. ¿Cuántas veces soñaste con tener tu casa propia? Podemos hacer ese sueño realidad. Cientos de construcciones en todo el país. Consultas, WhatsApp 11-68-97-79-44. MPB. Estamos para construir juntos ese sueño. Ay, vengo toda con medio pegote con la... Qué linda, ¿cómo estás? Qué linda la gente que hace teatro. ¿Qué están haciendo? Plata fácil. Plata fácil. Todos hiciste el texto. Plata fácil. Como mani, mani. Como mani, mani. Mani, 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 mani. Plata fácil, acá te estoy leyendo. Cristian Quiroga. ¿Quién es? Mi hermano Cristian Quiroga. Federico Isola. ¿Isola? Isola. Yerena. Mariela Compagnucci. Nucci. Compagnucci. ¿Qué será? ¿Italiana? Débora Di Fiore. Presente. Muy bien. Cuésteme de qué se trata Plata fácil. Primero que quiero saber, ¿debutaron ya? Sí, ya debutamos el sábado 7. ¿Dónde se está dando? En el multiescena. Exito de Los Ángeles. Ay, qué lindo el multiescena. Te manda saludos Marcelo. Marcelo, querido. ¿Y a qué día y a qué hora? Los sábados a las 22 horas, una maravillosa comedia de Ray Cuney, de la cual vos junto a Carlin la hiciste. Cuando ustedes salen solamente los sábados es como... Ahí estamos viendo. Sí, ahí está la imagen. Ahí estamos. Cuando hacen los sábados solo es como debutar toda la semana. Sí, porque hay que repasar un poquito la letra, encontrarse y limpiar un poquito algunas cosas y volver a hacerlo, porque cuando lo hace seguido uno, ya está. Solo el sábado es difícil. Yo los admiro los que hacen eso. O hacen uno o dos días. Acá hacemos los sábados, octubre, noviembre. Ya después quiero destacar la versión de Pablo Ray con la dirección de Adrián Di Estefano y quiero nombrar, bueno, aparte del elenco, Javier Guerrero, Claudia Rapetti, Roberto Acosta y Rubén Ciroco. Ah, son un montón. Sí, sí, sí. Y creo que es una obra muy buena. Y de siempre, plata fácil, ¿de qué se trata? Y es un hombre que encuentra un maletín por equivocación con 735 mil dólares y llega a su mujer. Y mi mujer acá, que es la que compone, le presenta una serie de equivocaciones porque lo empiezan a perseguir. Y nada, creo que... Como Mani Mani, como parecido. Es la tuya, es la misma que hiciste vos. Es la misma. 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 Tremendo, con Carlin. Un Carlin. Con Carlin. Santiago Balco. Claro. Con Diego Pérez. Un exitazo. Frigerio Garzón. Frigerio, muy bien. Sí, sí, sí. Es ese. Es la misma. Ah, qué difícil fue ensayar los temas de los maletines. Tremendo. Sí, abrí y metí o carse. El que tiene la plata que no tiene. Qué difícil, ¿eh? Sigue siendo difícil. A la vez que lo tenés incorporado, es facilísimo. No se pueden perder esta comedia. El ritmo de la comedia es... Porque cuando viste eso, yo pensé que era algo parecido. No, no, no. No, no, no. Por eso son un montón. Claro, somos varios. Y si Dios quiere, bueno, estrenamos el martes. Ay, qué ganas de verle. No puedo. Enero, porque están los sábados. Estrenamos después, que te mando un beso grande, con Alzúa, de la mano de Alzúa, en Mar del Plata, en el famoso Teatro del Ángel. Ah, el Teatro del Ángel. Entonces, ¿quién te dice que yo, cuando vaya a Mar del Plata, los pueda ver? Bueno, te esperaba. Me encantaría, porque me gusta la comedia. Me encantaría verla sentada. Y la hice durante un año. Fue muy bien. Muy bien, fue. Este, gira, todo. Pero el tema es que tienen que ir a ver las comedias. Yo sé que cuando es un día solo, ¿por qué? ¿Por dónde se compran las entradas? A través de Plateanet. Y si no, tienen nuestras redes, que es nuestro Instagram, que es Plata Fácil Comedia. Sí. Y ahí, si no, a través de Plateanet. O en el teatro, que es corriente, 1764. El tema es no perdérselo. Es el sábado, a las... 22 horas. 10 de la noche. No tienen que perdérselo, porque es solamente un día. Exactamente. Entonces, saquen las entradas y proponen... Así, el día hay que organizarse. Este día, este sábado, vamos a ir a ver. Si sabemos, vamos a estar con mucho compromiso. Y después se van a estar todos los días. Sí, sí, casi todos los días. Me encantó eso, Mar del Ángel. Qué bueno. Estamos viendo ahí, claro, las bolsas. Es una... Qué buena está el arte, muy bien. Gracias. Es una comedia de enredos. Exactamente. Enredos muy divertidos. Y la gente se ríe un montón. Un montón. Se ríe un montón. Está bueno ir al teatro para divertirse un poco. Está bueno. Y supongo que el que tiene los Santiago hace... Ahí, ¿de qué? Ahí, ¿de qué? Ahí, ¿de qué? Exactamente. Exactamente. ¿No hacía Santiago? Ah. Santiago es el serio. Ah, Santiago. Santiago hacía el serio. Claro. Moreno hacía el... Bueno, no quiero spoilear. Claro. Ah, claro, había dos detectives. Dos había. Claro. Y entonces, ¿y el otro serio, Santiago? Moreno era el serio y Moreno era... No quiero spoilear, pero que no era tan serio. Que no era tan serio. Pero está. No contemos. Pero está todo bien. No, no, claro que sí. Hay que ir a verla. Gracias, chicos. Gracias a vos. Si está llegando bien, cuéntemelo. Sí, sí, sí. Moreno es el chúa, que vivo, que agarró esta comedia, ¿eh? Sí, sí, sí. Para el Teatro El Ángel. ¿Cuándo te gusta en Maricata? En el 5 de enero. El 5 de enero estaremos allá. Sí, enero. Tenemos la prensa a la mano del Fleo Monserrat, que te mando un beso también. Monserrat, besos. Bueno, me encantó, me encantó. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy muy chusma, quiero saber. Wanda, elegante. Primero pensamos que sí tenían un romance. Te estoy hablando hace ya. Sí, sí, sí. Después, que no. Después que sí. Después que sí. Y ahora hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. Se volvieron a encontrar. Se encontraron en la Breche. Viste, estuvieron juntos. ¿Se encontraron o fueron juntos? Bueno. Ahí está el pequeño detalle. Para mí tienen algo, lo pueden evitar. Porque indudablemente no pueden cortar. Qué casualidad que tienen algo cuando Wanda está por presentar. ¿Está rico el pajocito? Un poquito de agua, mamita. Trague, 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 trague. Como un pavo. Qué casualidad que se juntan cuando Wanda está por presentar una canción. Guau, este es más de cofeo que todo. Vos no lo querés. No, no querés que es que... No, para mí son amigos. Además me cuesta creer que Mauro y Cardi sea tan boludo de permitir algo así. Pero pará. Y capaz que tienen un arreglo. No. No, no sé si usted... El hombre... Se ríe, se agarra una taqueta de risa. Pero usted cómo se permite decir algo así. El hombre capaz que lo tiene. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no. Digo... Dos semanas. Después de que presente el tema va a volver con Mauro y Cardi y va a estar todo fenómeno. Está arreglado entonces. Entonces está con Mauro ella. Sí. Con sus hijos. Con sus hijas. Y bueno, digo yo, ¿será cierto esto que dicen que lo vieron a los besos? Y ahora yo, a ver, yo creo que yo creo... ¿Qué pasa, Estefi? ¿Te sentís mal? ¿Qué pasa? Cuéntame que se ríe y debe saber... De los que solo se ríen. Usted debe saber algo. No me estoy riendo de eso. Me río de que él habla con la boca. Yo no le hice nada. Ah, es que no quiso perderse la oportunidad de cagarse en Icardi. Porque es verdad. Es una cosa horrible. Pero no quería perderse. Se atragó con los brujeros. Pero no me estoy cagando en Icardi. Y justamente te estoy diciendo, no creo que sea tan boludo de permitir eso. Pero estás diciendo que es un boludo. Ah, boludo no es un insulto. Porque si está permitiendo eso, sí. No, no es insulto. No es un insulto. Para mí boludo es... Además, pero estoy diciendo que no creo que sea eso. Sí. No, tendría que ser muy boludo si vos dijiste eso. Bueno, está bien. Él se ahogó por eso. Porque la maldad no podía soportar... Por boludo. Quería decirlo. ¿Entendés? Por eso vos estás llorando de la risa. Bueno, volviendo. ¿Se los vio en dónde? Repetime, por favor. Estuvieron juntos en la Breche. Estuvieron grabando también como unos TikTok. Y dicen que van a hacer un tema juntos. Para mí, ahí acá... Yo creo en que hay una calentura entre ellos dos. No hay amor. Hay atracción. Una atracción hay porque... Bueno, ¿te acordás que la mamá de Elegante contó acá al Mañanísimo cuando salió con nosotros que Wanda le preguntó por Elegante cuando él estaba preso? Entonces, hay un interés y hay algo que no terminan de cortar. Elegante también en distintas entrevistas de streaming que él dio fue... Lo reconoció. Él dijo. Lo más parecido a una novia que tuve después de Tamara fue Wanda. Fue mi relación con Wanda. Que no llegaron a ser novios, pero sí tuvieron una relación de... Bueno, de salir, de conocerse. Y es raro que Wanda pise la Argentina después de todo lo que pasó, de su enfermedad, de que estuvo con Icardi y vuelva... O están muy locos. Digo, porque si no... O es una pareja abierta que se permite... Bueno, muy cuerdos no están. Bueno, eso sí es verdad. Traga, traga, traga. Como lo quieren. Bueno, Sonido de Libertad, la película Fenómeno, de la que todo el mundo está hablando, Sonido de Libertad, superó este fin de semana el millón de espectadores en la Argentina. ¡Qué maravilla! Es la película independiente producida por latinos más taquillera de todos los tiempos. Mirá vos. Protagonizada por Jim Caviezel, de La Pasión de Cristo, y Mira Sorvino, ganadora de un Oscar. Si aún no la viste, no te la puedes perder. En cines de todo el país, Sonido de Libertad. Mirá. Sí. Tiene el talento que se necesita para entrar en este mundo del entretenimiento. ¡Vaya que nos ayude! Es el crimen internacional con más rápido crecimiento que el mundo haya visto. Ahora en Cine. Bueno, estoy con Melani Fernández, está bien. Melani Cine. Sí, todo. Melani. Melani, Melani. Muy bien, muy bien. Tema inmobiliario, tema compra, alquiler. Te vengo con tips, que a vos te gustan los tips. Sí, a mí me gustan. Así que te vengo con tips. Porque a mí me gustaría saber cómo se hace una compra inteligente, por ejemplo. No sé si te pasó, pero nunca te pasó estar hablando con un amigo o algo que te dice que compró un lote por dos mangos. Sí. Y ahora tiene una recasa y la zona creció un montón y vos decís, él la vio. ¿Cómo puede ser que yo no pueda hacer eso? Eso me ha pasado mucho con una amiga mía, compré un departamentito y ahora está en la mejor zona. Exacto. Un departamento, un monoambiente. O esos desarrollos de pozo. Sí. Y hoy en día tienen una vista increíble y vos decís, ¿por cuánto lo compraste? No, en cuotas, lo compré. Y vos decís, ¿cómo vieron esa oportunidad? Bueno, eso es una compra inteligente. Es una persona que no se basa solamente en lo que ve en el momento, lo listo, lo que ya está, sino que evalúa el entorno también. En lo que va a venir también. Lo que va a venir y el entorno. Primero, bueno, voy a comprar en Recoleta. ¿Va a crecer Recoleta? ¿Cómo está la zona? ¿Va en crecimiento? Eso primero. Porque te va a revalorizar lo que vos compres. No solamente si está barato o está caro. Claro. No solamente en ese momento. También investigás si van a hacer un supermercado, si van a hacer un colegio. O en frente te ponen una, iba a decir, YPF. Claro, sí, una estación de servicio. Fíjate que haya cosas que revaloricen el metro cuadrado sin que vos pongas nada. O sea, que otros inviertan en tu zona. Eso es una compra inteligente. Porque tal vez compras por 20 mil dólares un lote, crece toda la zona y el lote pasó a valer 40 mil. Y vos solamente alambraste. Ni siquiera construiste. Ah, miren. Entonces, eso es por un lado. Dos, hay herramientas gratuitas. Pero para hacer esa compra inteligente tenés que tener alguien que te... La idea es, uno, tener un asesor. Vos, por ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una inmobiliaria. Pueden ir a una inmobiliaria y pedirle. Y lo que yo siempre le digo a todos los que me ven en Instagram y todo es, pidan un estudio comparativo de compras. Quiero comprar en tal lado y que te pasen las mejores opciones. Porque el martillero lo que va a hacer es fijarse... Bueno, mirá, este tiene esta refacción, pero si haces esta refacción ganás 10 mil dólares después por si lo querés vender. Ah, eso nunca me pasó. Ese es el trabajo en realidad nuestro, mostrarte las mejores oportunidades en una zona. Puede ser en cinco cuadras y que de cinco cuadras te muestre 10 departamentos distintos. Este lo vas a poder poner en alquiler, este lo vas a poder refaccionar y poner una habitación más. Sí. Y hay cosas que no se pueden cambiar. Ubicación, luminaria, hay departamentos que no le podés hacer una ventana al de al lado, digamos. Bueno, a mí me dan miedo las estafas. Bueno. Hablas de oportunidad y la estafa... La estafa es real, la estafa existe. Porque pasa mucho. La estafa pasa mucho. ¿Y cómo es una estafa? A ver, por una venta. Documentación, te mienten. Por una compra, ¿no? Cuando vas a comprar te dicen que tiene, no sé, boleto y no era boleto. O te dicen que el propietario era alguien que no es. O hay una sucesión que quiere decir que alguien falleció. Por eso no tenés que hacerlo sola. Por eso siempre tenés que tener una inmobiliaria que chequee la documentación, que se fije que no están estafando. A veces está barato por situaciones de que la gente realmente tiene que venderlo. Claro. Y a veces está barato porque es estafa. Entonces, el único que te va a sacar de esa duda es un martillero público que puede corroborar la documentación. ¿Y tenés que pagarlo y sale muy caro? No, los asesoramientos del martillero público es gratuito. Ah, no sabía eso. Lo que sí, lo mejor que uno puede hacer es tener uno, ser fiel a uno y tener la confianza. Pueden hacer una relación con el martillero. Vos sabés, por ejemplo, que si yo siempre te voy a atender, no te voy a estafar porque voy a querer cobrar los honorarios. Ahora, si vos vas a distintas inmobiliarias, tal vez ahí vas a tener esa relación de confianza, no la vas a poder armar. Perfecto. Así que, recomiendo. Decime, ¿hay venta, hay compra, hay alquiler? Bueno, el tema de alquileres, yo no manejo alquileres, veo a mis colegas que están sufriendo bastante, están complicados, salió una nueva ley, vamos a ver cómo impacta esa nueva ley. Sí, hay que ver ahora cómo van los propietarios y todo. Y la venta, yo no te voy a mentir, se está especulando mucho. Hasta el domingo, las especulaciones están. Está todo esperando. Estamos todos esperando, pero yo también, yo justo recién hablaba por atrás. Pero yo también estoy esperando, entonces hay que ser siempre sinceros. A ver qué va a pasar. Y es más, a mis clientes a veces les digo, esperemos un cachito, porque hoy en día son los ahorros de las personas. Claro. Esperar un poquitito. El ahorro de las personas, qué importante. Qué buen consejo, qué bien. Yo enseguida te tengo confianza si me decís eso. Es que sí, es que hay que cuidar el ahorro de la otra persona y es el techo propio. Entonces hay vidas, hay familias, así que nada. Está saliendo en el aire, ¿cómo hago para comunicarme contigo? Mi Instagram, yo uso un montón mi Instagram, que es melanie.r.fernández. Y ahí tienen distintos links para mi WhatsApp, para lo que es todo. Atiendo yo a parte. ¿Y te quedó algún consejito para darme? Te quedó porque venías con mucho. Sí, uno de los consejos es la página que es gratuita, Carto Arba. Ahí van a poder ver si tiene número de partida a los que compran lote, porque hay muchos loteos falsos que vos lo compras y te compras un lote que no existe. El Carto Arba lo que ves es el número de partida, ves quién es el propietario real y eso puede entrar cualquiera sin matrícula. Y es un consejo que se lo paso a todos y el que está así como dueño vende, que se fije también que está vendiendo y que le puede... Y ahí salta, si es verdad o no es verdad. Y ahí empezás con todo, porque ahí podés sacar los informes y todo. Si ya te dicen que es un lote y vos ves que es una parcela, ya algo está mal. Ah, perfecto. Algo no cierra, entonces ahí lo mejor es que busques un martillero que te ayude. Bueno, muchas gracias, Melanie, me encanta hablar contigo, muchas gracias. Si querés vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional, coyería Richardi, compra oro, 18 kilates, hasta 46 mil pesos el gramo de oro. Si es un alasca, pueden hasta duplicarte el precio, está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alasca por alasca. Mirá, a ver. Para vender bien alascas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Bueno, tengo un planazo para este sábado de Esquiciados, humor post-pandémico. Una comedia absolutamente desopilante con Jorge Beleret y Juan Lucero. Ir al teatro siempre es una idea y es una alegría. Y si es para reírse, mejor idea aún. Todos los sábados de octubre, a las 20 horas, en la Sala Cortázar del Paseo al Plaza, entradas a través de Platea.net. Mirá, a ver. ¿Sabías que con solo 55 mil pesos por mes, hoy podés tener tu casa propia? Mis amigos de MPB, construcciones son tu mejor plan de vivienda. Comprá tu casa propia en cuotas fijas y en pesos. Comunicate al 11 68 97 79 44 y reservá tu casa ahora. Mirá, a ver. ¿Cuántas veces soñaste con tener tu casa propia? Podemos hacer ese sueño realidad. Cientos de construcciones en todo el país. Consultas, WhatsApp 11 68 97 79 44. MPB, estamos para construir juntos ese sueño. Bueno, acá me dieron una cosa. Yo estoy investigando esto maravilloso. Nace una nueva era en remodelación corporal. Si estás así, yo te hago otra persona. Pero lindo, cada vez mejor, superándose. Vendría bien. Desembarca Evolvex Transform en Argentina. Evolvex Transform es un dispositivo de contorno corporal totalmente aprobado que trata las distintas necesidades corporales. Elimina grasas localizadas, por lo que comiste recién. Combate la flacidez y te unifica el músculo en la misma sesión. Vamos a ver, no puedo creer esto. A ver, a ver. Buen día, ¿cómo están? Soy la doctora Priscila Cixiot de Base Estética. Hoy les vamos a contar el secreto de Evolvex, una de las últimas tecnologías. Es un equipo que combina radiofrecuencia y electroestimulación todo en uno. O sea que podemos trabajar celulitis, adiposidad localizada y flacidez con un solo equipo en sesiones de 30 minutos sin dolor y totalmente no invasivas. Y con el plus de acá, además, trabaja el músculo. La radiofrecuencia es la que nos va a ayudar a trabajar la celulitis, a reducir y a trabajar todo lo que es la firmeza de la piel. Y la electroestimulación que tiene nos va a trabajar toda la parte muscular. Así que si están buscando trabajar abdomen, todo lo que es pantalón de montar, entrepierna, la zona abajo del glúteo, brazos, este es el equipo ideal. Es un equipo que pueden utilizar tanto hombres como mujeres. En general las mujeres lo eligen más para la parte de piernas y los hombres obviamente para la parte de abdomen. Bueno, como les contaba, esto es una de las placas de Evolvex que tiene la electroestimulación y la radiofrecuencia todo en simultáneo. Esta radiofrecuencia en placas es hiper novedoso, súper fácil de usar, no duele, no tiene riesgos y los resultados son buenísimos. Hola, soy Nela Fernández de la clínica Anima y bueno, hoy les voy a dar un tip para todos los hombres que quieran probar Evolvex. Es genial para la zona del abdomen y para la zona de los pectorales, para reducir, para mejorar el tono muscular y para mejorar la piel. Así que los invito a probar este tratamiento que es un 3 en 1. Para los hombres es importante destacar que Evolvex es una excelente solución para tratar la zona de pectorales, que es un área que nos piden muchísimo los varones, tanto para lo que es la grasita localizada en esa zona, como también para lo que es la tensión, el mejoramiento de la piel y la firmeza muscular. Así que es un tratamiento que se puede utilizar tranquilamente en la zona de pectorales y va perfecto, va súper, súper bien. Si sentís que querés reducir cierta diposidad localizada y también trabajar todo lo que es la firmeza, este equipo es ideal para vos. Bueno, bien, lo voy a decir bien, Evolvex Transform, que me encantó. Ustedes no escucharon nada, cállate, si estabas hablando acá todo el tiempo. Carmen, no me vas a dejar, no me queme, Carmen. Yo estaba atenta porque me interesa, ustedes porque son jóvenes, ya les va a pasar pronto. Se pasa. Tenemos la primera ganadora del sorteo que se realizó junto a la esquivana Silvia Vilani. ¿Se acuerdan que era el sorteo del Día de la Madre? Sí, bueno, que brillarás como una estrella, ¿te acordás? Bueno, por el concurso brilla como una estrella por el Día de la Madre, ya lo dije, Romina Andrade. Una de ellas es Romina Andrade, felicitaciones. Te ganaste una sesión de belleza facial o corporal en Clinical Gem. ¿Está viendo cómo lo digo? Clinical Gem. Clinical Gem. Es que los papeles, odio los papeles yo. Yo odio leer, prefiero aprenderme lo de la memoria. Pero quiero nombrarla porque la que ganó se llama Romina Andrade. Así que estate atenta porque la producción se comunica contigo. Muy bien. ¿Qué te regalaron a vos por el Día de la Madre? Nada. Ah, nada. ¿Cómo que no? No. Fede, nada. No, sí, sí. Mi, perdón, 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 me hace señas. Mi manager. No, pero tu hijo. Los curuvetos me regalaron un montón de joyas. ¿Y tu hijo nada? No, sí, yo lo vi todo, ya lo voy a ver esta noche. ¿Pero vos crees que te compro algo? No, no creo que me compro algo. No se usa más, me parece. Él no es regalero. Yo sí, yo, me encanta regalero. No sos re regalera. Me encanta, me encanta. Es de antes, tenés razón, no se usa más. No es plata. Niken. ¿Quieres sentirte seguro en entrar a tu casa? Coloca un... Automatismo. ...de portón Niken, una industria argentina de calidad mundial. Y si sos instalador, comunicate y te contactamos con todos los beneficios de trabajar con Niken y para Niken. Cada automatismo está elaborado con piezas de acero y bronce que son sinónimo de durabilidad, robustez y seguridad para tu hogar. Niken, una fábrica con sello 100% argentino. Bueno, ahora sí, vamos al top five. Yo pensé que no lo ibas a hacer. Qué lindo. Sí, acá estamos. Le queda muy linda esa campera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Grande o tal. Me la dio Chichón. Es muy lindo lo que tenés puesto abajo, ¿no te dijo? También es de las talas. Es del showroom de la pareja de Iván Noble. Tiene un showroom Martina divino y me mandó este look. Muy lindo. Está renovada desde que está enamorada. Sí, está totalmente. La veo muy risueña. Se tienta a caer en cámara. Te dio calor. Te dio calor. Ahora me dio calor. Sí. Bueno, puesto número cinco, acá lo estamos viendo, los posteos de las madres en el Día de la Madre. Miren, Pampita subió un video hermoso. No, no, no. Subió este reel tan lindo. Ayer me quedé mirándolo. Ay, qué lindo. ¿Cómo estos hijos tiene? Buena madre. Se da hace tiempo. Mirá que trabaja mucho ella, ¿eh? ¿Cómo hace, no? Para hacer todo. Está con los niños. Qué linda. Me encanta. Mamá. Oh. Ay. Qué genia, Pampita, ¿eh? Sí. Ay, qué lindo. Me encanta. La linda familia. Bueno, mirá que la nena que bella está. Qué grande está. Puesto número cuatro, el que sigue es Britney Spears. Vieron que ella sube videos bailando en su casa, tiene una mansión increíble. Sí. Pero siempre en el mismo lugar, ¿no? Sí. Y está siempre en el mismo lugar. Estos videos son mirables. Siempre en el mismo lugar. No, y ahí es lo que grabó con un cuchillo, ¿me lo viste? Con un cuchillo, lo compartí. Y acá tiene el dedo vendado. Para mí se lo cortó con el cuchillo ese del video anterior. Sí. Y está toda la basura en el piso. ¿Qué pasó? Se cortó el dedo. Bailando entre la basura. Está loca, ¿no? No está bien. Es loca divertida. Sí, sí. Y es millonaria, ¿qué le importa? No le importa nada. No me importa nada. 60 millones de dólares en mi cuenta. No está maquillada, ¿no? O maquillada mal. Se le corrió todo. No, sube cualquier cosa y sube. Sí, la verdad es que le había falta una Steffi que le recomiende cómo manejar sus redes. Sube. Y bueno, no necesita. Igual es una persona que puede subir cualquier cosa y tiene un pichote de like. Viste que yo hubo con Maluma y con Shea y Balvin. ¿Cuándo? El otro día. Hace poquito subieron, se encontraron y subieron las fotos. Ah, en el mismo lugar. Siempre. ¿Qué mansión? No, a veces sube afuera, ¿eh? No, pero la mansión se vio en un documental que ella hizo. Ah, sí. Ahí se ve toda la mansión. A veces sube en tetas también. Ay, qué impresionante. Arriba sin nada. No, síganla. A mí me diviertan. A mí me encanta. Aparte me encanta su música. Yo la reiría a ver. Lástima que no está cantando. Y es re divertida porque, de verdad, tiene esa locura divertida. Sí. Bueno, en el puesto número 3, por el Día de la Madre, estás vos, Carmen. Fue en una entrevista con Susana Jiménez que Susana Jiménez, en realidad, mete la pata en madre. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tanto tiempo, Carmen! ¡Hola, Federico! ¡Ay, Federico! ¡Me trajo un queso! ¡Ay, qué bonito! Es para mí, Federico. Papá Noel, ¿no? Pero muchas gracias. Lo voy a poner en el arbolito. Ahora lo vamos a colgar en el árbol. ¿Me hace un besito, Federico? ¿Me hace un besito? No. ¿Y esta pancita? Esta de la que la tengo. ¿De cuánto? De hace dos años. Yo pensé que estaba hace... Y yo me puse esto para disimilar. ¿Cómo se llama? Es la posisuelta. Bueno, pero estoy divina. Tengo un talento. Pero no me digas eso. Pero me dijeron no. ¿Quién fue el que me dijo que Carmen estaba embarazada o mato? ¿Lo he dicho? Te juro que me dijeron que estabas embarazada. Sí, estoy embarazada. ¿Estás? Claro. No. No, estoy de flaca que no se puede creer. Carmen, te lo juro, por Dios, que me quiero esta semana. Me quiero, ojalá me muera ya en este momento. Bueno, adelante. La señora Carmen Barbieri. A mí me da risa porque, date cuenta una cosa, Carmen mantiene la misma cara, hace los mismos gestos y los mismos movimientos, y habla igual. Qué rápida, además, Carmen. La panza todavía la tengo, le dice. De embarazada de dos años. Igual, Susana, qué papelones. No, pero es su personalidad. Es divertida. Es un papelón, yo me muero. Pero me parece que no es porque, Carmen, no es que estabas con panza. Me parece que le dijeron, esta Carmen está embarazada. Ella dice para zafar. De la metida de pata. Tienes razón, también. Después, la del dinosaurio vivo, puede ser cualquier cosa. Como un vestidito bobo, con un... ¿Y por qué? O sea, yo puedo hacer el top five así con la cartera, como vos. Ahora, ¿por qué no largaba la cartera? Es verdad, aquí tenía miedo, me la panara. Soy soledad. ¿Por qué traba la cartera? Soledad de Casalla, con la cartera. Señora, ¿a dónde vas con la cartera? Señora, larga el chile, el pire y... Qué raro eso. Algo debería tener. Muy divertido. ¿Te das cuenta que hacés las mismas caras? Tenés la misma... Viste que hay gente que cuando va creciendo... Viste que tenía abierto acá, tenía un colmillo, yo me lo arreglé con un bobo. Cuando me río, me... Y te lo arreglaste. Y me lo cerré un poquito y me lo corté. Porque tenía un comillo que parecía drástico. Y vos, ¿cómo lo ves ahí a Fede tan chiquito? ¿Vos cómo pensaste que iba a ser? ¿Creías que iba a ser como es hoy? ¿Te lo imaginabas así? No, no imaginé que iba... No, qué sé yo. Yo quería que sea lo que él quisiera hacer. Y él que no quería estar frente a las cámaras. Cuando empezó a hablar, dijo, no, nunca, nunca, el trabajo de usted. Y ahora... ¿Te imaginaste? Porque viste que Fede tiene una personalidad que va al frente, o esto de que se tiran para caídas, no tiene miedo. ¿Pensaste que iba a ser así o te lo imaginabas más tranquilo? No, porque era más miedoso de chiquito. Sí, acá le quiso dar un beso a Susana y me dio como que... Se arrepentió después. Se escondió. Ahora se ve y dice, ¿por qué no le habría dado un beso? Nada, que la amaba a Susana, ¿eh? Debe ser nervio, 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 nervio. Vamos al puesto número 4, al puesto número 2, ¿no? ¿Por qué dije 4? Voy al revés. Puesto número 2 es la hija creada a través de la inteligencia artificial de Messi y de Antonella. Así sería su hija. Una nena creada con inteligencia artificial. Miren qué bonita. Claro, porque Messi hace poco declaró en la nota que dio con Miguel Granado en Olga que querían buscar a la nena. Quieren. Claro. Eso sería incomprobable también que sea así. Sí, obvio. ¿Por qué incomprobable? ¿Eh? ¿Por qué? Y porque eso es una inteligencia artificial incomprobable. Pero hoy está tan avanzado todo que decís, quiero una nena. Qué pincha globo que soy también, ¿no? Es un juego. Mirá vos. Tanto la desean y la van a tener. Sí, obvio. Sí, son divinos. Bueno, y en el puesto número 1 tenemos el casamiento de la hija de Luis Miguel, Miguel Salas. Se casó y tenemos algunas postales para... Y tiró la casa con la ventana. Sí, en la Toscana se casó. Uf. ¿Vieron que es el vestido de Dolce Gabbana? Que se lo hicieron especialmente para ella. No es que es un vestido que compró en la tienda. Ella tiene buena onda con los dos, con Dolce y con Gabbana. ¿Dolce y Gabbana? No me acuerdo los nombres, vos te debes acordar. Y... Miren lo que era la Toscana. Y ella como desfiló para ellos, tiene muy buena onda y le hicieron el vestido de novia. Claro, ¿qué es la cola? Hubo tres vestidos. ¿Es incómodo una cola tan larga? Después se la saca y se queda, es para entrar, porque claro, después se saca. Qué linda que... Las fotos exclusivas las tuvo Vogue, todas las fotos. ¿Ves que ahí no tiene la cola? No tiene la cola ahí. Se la sacó, claro. Y vos que sabés todo, Pampito, ¿fue Luis Miguel? Sí, fue. Sí, 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 estaba la duda de que no era... ¿Era Luis Miguel o era el doble? No, era verdadero. El vestido era hermoso, ¿eh? La entró primero, entró con la madre y después con el padre. Sí, como que el padre le dio como una... Es la entrega, ¿no? Tuvo tres vestidos, porque el casamiento fue de tres días y el de novia principal, que es este que estamos viendo ahora, fue espectacular. Mirá este. La verdad que ese también es muy lindo. Porque además también le hicieron una... Esto lo sabe explicar bien Guido Zafra, porque conoce a todas las estrellas mexicanas. Le hicieron una boda a la bisabuela, que también es como una actriz súper importante de México, de Michelle. Ahora no estoy acordando el nombre, pero sí. Porque es la hermana de la cantante mexicana. Es una familia. Sí, sí, son una familia como de todo. Guido las comparaba con las Legrande acá. Claro, una boda así. Y le hicieron una boda como a la abuela en México, porque no podía viajar, está muy viejita, no podía viajar a la Toscana. Y después, bueno, hicieron las tres bodas ahí en Italia. Que odio, que no me acuerdo. Guzmán. Ahí está, la cantante Guzmán. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán es la hermana de la señora esta mayor, que estaba ahí, que la aman, porque la ama, porque es una grande, como es Mirta Regal. Sí. Una onda así. Nos vamos. Son los últimos programas acá por Ciudad Magazine. Nos quedan dos. No, no quiero decir mucho. Faltan dos, dice. ¿Lo contás? ¿Eh? ¿Lo estás contando? Y las estoy contando con dolor. Bueno. No, 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 lloremos jueves. Bueno, por eso. Mañana nos encontramos otra vez a las 10 de la mañana, con todo el amor del mundo. Sean felices. Chao, chao, chao. Hasta mañana. Mañanísima, ya comienza, mañanísima, es hora fiesta. Mañanísima, ya comienza, mañanísima, es hora fiesta. Cada día es una esperanza más, celebrar la vida sin mirar atrás, con una sonrisa, volver a empezar, toda mañana. Mañanísima, 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 mañanísima. Todas las mañanísima, juntos, a reírnos, a divertirnos, porque estoy viva. Disfruta con ganas, irrecapable o mal, sueños y alegrías, es mañanísima.